Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Ganosa. Les agradezco su presencia en este evento. Es el primer evento que es el Seminario de Internacionalización de los Operadores Logísticos hacia el Mundo. La finalidad de este seminario es el aspecto de articular los operadores logísticos con las empresas de exportación. Muchos de nosotros que trabajamos en el caso, hemos trabajado en la parte operativa de una empresa logística. Siempre hemos comenzado enseñando a las empresas, digamos, exportadoras o importadores en este negocio. Todo es un aspecto de aprendizaje despacito a despacito, como dice la canción. Y la gente no lo entiende, pero cuando ya nosotros vemos que una empresa crece, nos sentimos orgullosos, digamos, de su aspecto de negociación, su aspecto de conocimiento de términos de comercio exterior. También el aspecto de que ya un poco se articula con mayor cantidad de operadores logísticos. Todas esas cosas son las que nos llevan a tener el éxito pertinente. Entonces, en base a eso, nosotros, nació una iniciativa de por qué no juntar a los operadores logísticos con los exportadores. Entonces, nació la necesidad de tener un seminario de internacionalización con esta finalidad. Muchas empresas de logística ya han dado el salto, igualito que las empresas exportadoras, hacia el mercado internacional. Entonces, en base a eso, nosotros queremos mostrar, digamos, esa iniciativa de cómo lo han logrado. O cómo, digamos, o cuál es su pensamiento de poder lograr ese salto al mercado internacional. Entonces, en base a eso, hemos elaborado una especie de agenda para que ustedes se sientan un poco, conozcan, digamos, lo que va al futuro, lo que es logística. Acuérdense que los principios básicos de la logística están basados en aspectos de tiempos, ahorrar los tiempos posibles a los exportadores, con la finalidad de que sus productos de exportación ya estén en los anaqueles de estas empresas a nivel internacional. Segundo, son los costos. Siempre lo que se dice, Michael Porte dice que en la parte de distribución es importante, digamos, lograr, digamos, una optimización de los recursos en la parte de logística, finanzas y cómo se llama en el aspecto de marketing. Entonces, en base a todo eso que les he dicho, nosotros también en el área de PromPerú hemos visto la necesidad, digamos, de brindar información sobre la parte logística. En este caso, mi nombre es Juan Carlos Ganosa, soy funcionario de PromPerú, estoy encargado de la coordinación del Departamento de Facilitación de Exportaciones. En estos momentos yo soy especialista en la parte logística y la parte aduanera. En estos seis años que ya vengo trabajando en PromPerú, antes trabajaba en una empresa logística que se dedicaba al agenciamiento, el agenciamiento de carga. Ahora, todos los conocimientos que pueda adquirir en estos 18 años de mi vida, los he volcado en unas herramientas que son herramientas logísticas y que están inmersas en estas operaciones. Ahora, ¿qué es facilitación de exportaciones? La facilitación de exportaciones en este tiempo es simplificar los procesos. ¿Qué significa simplificar los procesos? Es hacerlo más, no muchos papeles, sino un poco más, que todo sea tecnológico. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el año 98 en una agencia de Habana, mi, ¿cómo se llama?, el que llegó a ser un superintendente de Habana me dijo, ¿no?, yo quiero que la Habana sea aduana sin papeles. Y eso es un poco lo que es la simplificación, digamos, el aspecto de facilitación de exportaciones. Es simplificar los procesos mediante la eliminación de documentos que hacen que un poco, si te equivocas, digamos, se ve reflejado en los costos de tu operación. Después, ¿qué es? Promover, digamos, el desarrollo de herramientas y identificar las necesidades tanto de logísticas, habaneras y financieras de nuestro país. ¿Qué más tenemos en este caso? Las actividades principales de nuestro departamento en este tiempo es la parte logística, brindando información de los herramientas de exportadores. En la parte habanera, en estos tiempos, lo que nosotros hemos estado haciendo es brindar información de los regímenes habaneros. ¿Mediante qué? Mediante talleres, programas, en los programas que nosotros hemos podido identificar, si es un programa de logística asistida, que es un programa, lo que intentamos es que el usuario conozca los términos de comercio exterior, que son los psicotabs, que conozca los términos financieros, también cómo se negocia, los contratos de compra de venta internacional y cómo es el flujo de operación de una exportación. También en la parte habanera, lo que hemos estado haciendo es que conozcan el beneficio que tienen en la parte del drawback y también lo que es la devolución del IGB. En la parte de finanzas, en estos tiempos, lo que hemos intentado es facilitar los instrumentos financieros del comercio exterior. Además, en el comercio exterior, hemos intentado realizar un seguimiento de las aplicaciones de gestión empresarial y también asesoría sobre los temas del exporta fácil. Todas estas actividades las hemos estado desarrollando en nuestra área del Departamento de Facilitación. En la parte de asesoría especializada, en lo que hemos intentado es que ustedes conozcan directamente, a veces vienen a la oficina y, digamos, nosotros les ayudamos en dar una información in situ, digamos, de los términos de comercio exterior, como gestión, el aspecto de procedimientos de exportación y también articularlos con operadores públicos y privados. En este caso, con privados, hemos articulado con muchas agencias de habanas, con muchos depósitos habaneros, con depósitos temporales y con, digamos, en este caso, con agencias de carga. Un primer momento, en este caso, es brindar información y a veces los articulamos para que conozcan los costos de exportación a nivel internacional. En nuestro caso, en el Departamento de Facilitación, nosotros lo que hemos intentado en estos tiempos es desarrollar dentro de nuestra herramienta que viene a ser el CISET. El CISET es una herramienta que, digamos, la ha gestionado Promperú. Es un sistema integrado de comercio exterior, en el cual cualquier persona, en forma gratuita, puedo ingresar y, digamos, conocer los productos, sectores productivos que tenemos, las capacitaciones que hace Promperú en el caso de miocos de exportador, N capacitaciones que tenemos. El Departamento de Facilitación tiene un determinado cuadrante que está en esta parte, en el cual tenemos los documentos para exportar, la parte de logística de exportación, los beneficios habaneros, las herramientas financieras y la parte del simulador financiero, las botas aéreas y botas marítimas. En la parte de documentos de exportación, lo que nosotros hemos intentado en estos tiempos es que ustedes conozcan los documentos comerciales, como son elaboradas adecuadamente una factura pro forma, una factura comercial, también los documentos de embarque, las cartas de responsabilidad. A veces nos piden a nosotros, tienes un modelo, una carta de temperatura, que les piden, digamos, las líneas navieras o las líneas navieras para embarcar mercancía que es perecible, o, digamos, en este caso, cómo es la reservación mediante un booking. Toda esa información la hemos volcado en esta herramienta de documentos para exportar. También creamos un manual de documentos de exportación, en donde es como pasito a pasito de cómo, digamos, conocer toda la documentación que te piden para embarcar. Adicionalmente, en nuestra herramienta del CICE, también hemos hecho crear contratos internacionales, porque era costumbre de siempre pedirnos, tienes un modelo de contrato completamente internacional, un contrato de distribución, un John Venture, y todos esos contratos los hemos diseñado en ProPerú para que tú, en una manera más rápida y más flexible, puedas ingresar a esta información. ¿Qué más te hemos brindado? Bueno, de pedido que al 60% de nuestras consultas eran en el aspecto de productos perecibles, hicimos una guía de exportación. En esta guía de exportación lo que intentamos es brindar información de cómo exportar un producto perecible en mercados internacionales, como el ACE, Estados Unidos, Europa. Esos tres puntos importantes que los hemos identificado, los hemos puesto todos los conocimientos de varias gente que conoce el negocio, en tanto, digamos, en documentación, en aspectos de cómo se trabaja una agencia de aduanas, cómo se trabaja un depósito, cómo se envía una mercancía en embarque, marítimo o aéreo, todas las siglas que se manejan para que, digamos, tengas una idea clara y precisa de cómo salía el mercado internacional. ¿Qué más tenemos? Hemos hecho perfiles logísticos por cada mercado, en este caso, y por cada producto. En este caso, tiene los sectores de agro, pesca, manufacturas diversas, industria de la vestimenta, multisectorial y la Alianza del Pacífico. Uno de estos proyectos fue muy importante para nosotros en el sentido de que exportamos un producto que es la piña, una piña en donde ubicada en la zona de Bright. Había muchas asociaciones que se dedicaban a la exportación de piña, pero no, digamos, querían salir al mercado internacional, pero no lo podían hacer. Entonces, lo que nosotros nos comprometimos con Perú, elaborar un perfil logístico de piña. En base a eso, ellos ya han comenzado a exportar hacia dónde? Hacia Europa. Lo bueno es que se pudo identificar en la parte logística que necesitaban tener un packing, un sitio donde podrían empacar sus productos, digamos, seleccionarlos, clasificarlos, y de ahí poder trasladarlo, después ponerlo en una temperatura adecuada para exportarlo al mercado internacional. Entonces, en ese perfil identificamos esa necesidad. ¿Qué hicieron esta empresa? ¿Cómo se llama? Logró, ¿cómo se llama? Tener una especie de financiamiento con el Nóvate y el Pai, y eso ha permitido, digamos, poder financiar su packing. Ahorita ya es un, ha hecho realidad, y ya han comenzado a exportar a Europa. En pequeñas cantidades, pero ya están haciéndolo poco a poco. Ya, en este caso, ya están viendo la posibilidad de acogerse al drawback. Digamos, lo que viene a ser el beneficio tributario, en este caso, por importar un producto extranjero, después tienes que hacerlo, transformarlo, y después exportarlo al mercado internacional. Entonces, este es un ejemplo de los perfiles que hacemos nosotros. En este caso, no sé si en la parte, cuando han estado antes de ingresar y de disfrutar de un buen coffee bread, en este caso, nosotros hemos desarrollado unas herramientas, que son las herramientas logísticas. Es el esfuerzo de hace seis años que, cuando yo ingresé a PROMPERU, me dijeron, si era factible hacer una herramienta logística. Y lo que tuve que aprender, en este caso, es interactuar con un ingeniero de sistemas, con, digamos, un diseñador gráfico, y, digamos, volcar toda la parte de conocimientos que tenemos en estos tiempos. Lo que hemos logrado ya es tener un landing page. El landing page, que es un poco lo está mostrando en este momento, Benzo, del Pozo, que es uno de nuestros encargados, digamos, de la parte, digamos, que se encarga, digamos, de interactuar y hablar con los exportadores peruanos. Benzo, un poco, les ha enseñado lo que son las rutas marítimas, rutas aéreas, un directorio logístico y un herramienta de ubicaje, la cual les voy a explicar cuál es el sentido. Las rutas marítimas nació en un sentido, digamos, de brindar toda la información de los destinos, cuando los empresarios van al mercado internacional, tienen dudas de cuánto podría ser el próximo aproximado de un costo de un flete internacional. Entonces, lo que hicimos nosotros es poner tres destinos, tres puntos de origen, que es Callao, Paita, y en este caso, Matarani, y que elijas el puerto. Después, como tuvo éxito, lo que hicimos es ponerle una aplicación. En esta aplicación se llama la aplicación de las rutas marítimas. Ustedes pueden ingresar desde su celular, tanto iPhone como, digamos, tienen el iPhone o también lo que es el Android. Entonces, en los dos, lo que quisimos es hacer un servicio móvil diseñado de una forma ágil, confiable, para que las empresas exportadoras puedan acceder a la información de los servicios regulares de transporte marítimo, tanto lo que son contenedores o carga consolidada. Esta aplicación muestra los costos de los fletes marítimos con tres simples plazos, en este caso, 82 puertos, 42 países y 24 gotas marítimas. Ustedes ingresan ahí, hacen ahí, ustedes pueden observar, les sale Callao, Hamburgo, norte de Europa. Los tipos de contenedores tenemos de 20 pies, 40 pies, y, ¿cómo se llama?, el 40 pies refrigerado. También lo que tenemos en este caso son la mercancía consolidada, también te brinda, digamos, las líneas navieras que van a ese destino y los tiempos que tiene el tránsito. Una forma, es una forma gráfica de cómo se visualiza, digamos, en la aplicación. Lo tienes en forma de PDF, PPT. En este caso, adicionalmente, tienes lo que son las rutas aéreas. Entonces, también es una herramienta que nosotros hemos podido consolidar, digamos, los transportes hacia los mercados internacionales. Porque era costumbre que siempre nos indicaran cuáles eran los tiempos de tránsito de esos destinos y también, en este caso, las tarifas promedios. Acá, en el caso de los aéreos, no se trabaja sobre contenedores sino en aspecto por peso por kilo. En este caso, de 0 a 50 kilos, de 51 a 100, de 101 a 300, de 301 a 500 y de ahí tenemos de 500 hasta 1.000. Digámoslo de puesto, adicionalmente, los costos de los fletes que son los adicionales que ponen las líneas aéreas. En este caso, estamos el costo de combustible, el costo del UA, que es el uso del aeropuerto. También tenemos lo que es la seguridad de carga y también lo que es el handling, el corte de guía y el corte de guía que aplican en las líneas. Toda esa información la puedes conseguir en este tipo de herramienta. También te da un mapa visualizado en el cual tú te puedes dar cuenta de cómo es el tránsito a esos destinos. Después, lo que hemos diseñado ha sido un directorio logístico. El directorio logístico es una herramienta que fue la necesidad de que los exportadores siempre preguntaba, ¿cómo se llama? ¿Conoces algún operador que me pueda brindar servicios de agenciamiento de aduanas, de agenciamiento de carga, un depósito temporal, un depósito aduanero, un transporte terrestre? Todas esas consultas nos llegaban siempre a nosotros. Entonces, mi jefe tuvo, en este caso el señor Ricardo Limo, dijo, ¿por qué no sistematizas la información y se vuelve transparente? En este caso, ¿qué hemos logrado? Que la información sea transparente, en el cual uno puede ingresar en esta herramienta y puedes conseguir la información veraz, digamos, en este caso del book de la empresa, también consigues en este caso la información de los representantes legales de la empresa, los servicios que brinda, también están las sucursales que tiene, nacionales o internacionales. Entonces, y te dice qué producto se ha especializado. ¿Qué te brinda esto? De contar con información más real a nivel nacional. Nosotros hemos tenido éxito porque acá en el Perú, ¿cómo se llama? En el Perú tenemos mayor información que yo lo que he visto en otras herramientas a nivel latinoamericano. Digamos, también tiene un director logístico ProColombia y lo que vendría a ser ProCommerce de Costa Rica. Pero nosotros, en este caso, tenemos el orgullo de que tenemos información más detallada, digamos, de los operadores logísticos a nivel nacional. ¿Ok? Eso que te va a permitir que disminuyes el tiempo de búsqueda de un operador logístico. Y, digamos, tienes la confiabilidad, en este caso, de que un poco de nosotros, antes de que ingrese a nuestro sistema, digamos, un poco los mapeamos, los llamamos, preguntamos si ha mejorado o, digamos, tiene una, digamos, o ha sido dado de baja este tipo de, de cómo se llama, de empresa. ¿Qué más tienes en este caso? La última herramienta que hemos diseñado es una herramienta de cubicaje. En el caso de la herramienta de cubicaje, el sentido es de optimizar la carga del comercio exterior. Siempre me preguntaban, como curso de matemática, no sé si ustedes alguna vez, ¿cuántas cajitas pueden entrar en un contenedor? Y eso, ¿qué tienes que hacer? Agregas tus matemáticas, agregas tu lapicero, tu calculadora, y determinados un poco lo que sería, digamos, el aproximado de cuántas cajas pueden entrar. Después te ponían cuántas cajitas, más Pálex, puede ingresar en un contenedor. Entonces, tenías que ver cuántos de pisos, en este caso, cuántos niveles tenía el contenedor, en este caso. Todas esas preguntas, digamos, ¿por qué nos quedamos con la duda si lo podíamos hacer, sistematizar en una herramienta? Y esto lo hemos hecho en esta herramienta, que es el cubicaje. En estos momentos tenemos lo que es la parte de contenedores marítimos. Y para, digamos, si esperamos para diciembre, ya estará la parte aérea. Tú puedes elegir tanto la parte de carga seca, la carga refrigerada. También tienes un poco, en este caso, los tipos de, ¿cómo se llama? de cajas. También tienes bolsas y cilindros, en este caso, que puedes ingresar. Ahí está, ustedes saben que se determina por volumen, es largo, ancho y altura. Y tanto la cantidad de unidades que representa. También está la selección, digamos, automatizada. Si es un contenedor de 20 pies, un contenedor de 40 pies. Y selección personalizada, si es otro tipo de, de tipo de, contenedor que tienes en este caso. Te sale en este caso la figura aproximadamente del tipo de cajas y te muestra, en este caso, en una forma virtual, de cómo se está distribuyendo tu mercancía dentro del contenedor, del contenedor a seleccionado. Ahí también tienes un aspecto de llenado de bloques, digamos, de cómo se está, se está condicionando tu mercancía en el contenedor. Toda esta información, como ustedes ven, un poco ven, se han acabado de mostrarlo, digamos, en la parte, la parte posterior, digamos, de PROMPERÚ, para que ustedes puedan interactuar con estas herramientas. El sentido de estas herramientas que hemos estado visualizando, es que el usuario tenga la menor, los menores errores en su embarque. Digamos, tanto en la parte de botas marítimas, botas aéreas, en el caso del directorio logístico, la herramienta y cubicaje, todo lo que se intenta es mejorar las capacidades empresariales de exportación al mercado, a los mercados, digamos, que tenemos hacia el mundo. PROMPERÚ, en este caso, tiene esa finalidad. Uno es crear herramientas, dos es articular con los operadores logísticos. Los operadores logísticos son nuestros aliados estratégicos, porque ellos lo que permiten es enviar el producto al mercado internacional. Segundo, nos van a indicar, digamos, cuáles son los aspectos de embarque de la mercancía, como descarga en el mercado, en este caso. y son el ente comunicador a nivel internacional. Ellos conocen más de los requisitos de acceso de los mercados de sus productos. Entonces, lo que les recomiendo es, si conoces a un operador logístico, intenta, digamos, siempre interactuar con él. No lo dejes solo, porque a veces, cuando uno dice deje solo, se cree que todo es en automático. Y cuando solamente lo llamas, es cuando tienes un problema. Lo que siempre tienes que buscar es, todos los días estar comunicándote con él, o buscar, digamos, una manera de siempre tener la comunicación in situ, de lo que va a salir en el mercado internacional. Es una recomendación. Yo ya he manejado, digamos, esta parte como operador logístico, y yo, si al revés era, buscaba, digamos, que mis clientes siempre estuvieran satisfechos. Siempre los llamaba, y, digamos, siempre interactuaba con ellos, para evitar errores en el despacho. Los errores se evitan, siempre y cuando planifiques, en el negocio es simple, planificación, implementación de proyecto, y por último es, control de la actividad. Si tú tienes las tres actividades mapeadas, lo que vas a lograr, digamos, es un éxito a largo plazo de tu operación. Sin más que decirles, me despido, y dejo la palabra a un especialista del tema, que es el señor Andrés Solano López. Él ha creado un centro de investigación de comasio exterior, aquí en el Perú. Él nos va a explicar todo lo que son las tendencias logísticas del Perú hacia el mundo. Él es muy conocedor de este tema, tanto es operador logístico como mi persona, él también trabaja en una agencia aduana, y nos puede dar un concepto básico, digamos, cuáles son las tendencias que debe buscar un operador logístico, y cómo, digamos, tiene que interactuar con su partner, que venía a ser un exportador. Ok, dejo la palabra a Andrés Solano para que un poco nos dé sus puntos de vista. Gracias. Gracias. Aplausos Aplausos Buenos días. Siempre compartimos potentes minutos en los miércoles del exportador, hoy va a ser un martes del exportador, un martes del operador logístico, me da gusto ver muchas caras conocidas. Cuando conversamos siempre de puntos críticos en la cadena logística, cuando analizamos cada fase, cada eslabón del proceso, siempre analizamos lo importante que es determinar y conocer a nuestros socios estratégicos. ¿Cómo puede ser neural esa parte del proceso? Hoy tenemos que sacarle el jugo porque tenemos expositores de lujo. Tenemos a nuestro amigo Francisco González, que nos va a contar un poco del tema de las navieras. Tenemos a Dígner Campuzano, de AUSA, con esta visión de las agencias de aduana. Tenemos a Eduardo Bueno, presidente de la asociación más importante de agentes de carga. Tenemos a la señora Shania Shende, que nos va a relatar el tema del e-commerce. Juan Carlos nos acaba de dar una visión importante sobre el avance que se está desarrollando con la finalidad de brindar la mayor cantidad de herramientas al exportador para reducir la brecha, reducir esa asimetría que muchas veces se convierte en este freno que tenemos para convertir los sueños en realidad cuando desarrollamos los eventos, las fases, las acciones, para materializar el emprendimiento que tenemos. Todos estamos aquí el día de hoy para convertir información en conocimiento, para empoderarnos, para salir con otro chip. Hoy me ha tocado comentar brevemente un poco la tendencia del cambio, hacia dónde vamos en la parte logística. Pero, ¿cómo atacar, cómo empezar este concepto de tendencia, de avance, de evolución en la logística sin marcar claramente la cancha? Estaba desayunando el día de hoy con mi hijo antes que se vaya al colegio y un poco me decía, papá, ¿qué tema vas a desarrollar hoy? Y entre la conversación me preguntó, ¿cómo hacían hace 30 años sin internet? ¿Cómo hacían hace 30 años sin las herramientas tecnológicas que hay el día? ¿Cómo sobrevivieron? Me preguntó, un poco me causó gracia y empezamos a desarrollar una bonita conversación. Y en esta conversación empecé a bosquejar lo complejo que resultaba darle una respuesta en función a una pregunta tan sencilla. Y esto me lleva al otro escenario. ¿Qué estoy haciendo yo para identificar cuál es el terreno que estoy pisando el día de hoy? ¿Estoy preparado para subirme a la ola de la transición a la cuarta revolución industrial que ya empezó hace bastante? ¿Estoy preparado? ¿Me siento parte de la era del conocimiento? ¿Mi empresa la estoy llevando a ese escenario? ¿Realmente lo he interiorizado como CEO, como dueño, como gerente? ¿Realmente la he hecho mía desde mi sitio en la empresa en la cual colaboro el día de hoy? ¿Estoy entendiendo el cambio? ¿Estoy entendiendo por qué el comercio cada vez trata más de establecer puentes de facilitación, de que los procesos sean más ágiles? ¿Lo estoy entendiendo y lo estoy haciendo mío? Porque acá tengo claramente dos escenarios. O lo hago mío y lo convierto en una oportunidad ¿O dejo que la ola me golpee? Gracias. Gracias. Hemos transitado cuando hablamos de logística durante varias etapas. Es importante conocer los antecedentes. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Y cómo formamos parte importante de esa transición? Desde la logística basada en el vapor, desde la logística basada en la era de la ciencia, la electricidad y la producción masiva, con gran fortaleza del recurso humano, desde la logística cuando ingresó la computadora y obviamente con eso la digitalización. Pero ¿cómo se está desarrollando la logística hoy en día? En la época de la transformación tecnológica inteligente. Porque ya no estamos hablando de digitalizar, ya no estamos hablando de usar la computadora para flexibilizar procesos. Estamos hablando de utilizar la inteligencia artificial para ingresarla, incorporarla a nuestra vida diaria. La logística que hacemos todos los días. Y ustedes lo hacen a través del uso de sus apps, de sus smarts, de toda la tecnología con la que cuentan para simplificarse la vida. Pero lo hago para mí. Yo me considero un ciudadano digital y cuando digo yo me refiero a ustedes, todos. ¿Pero mi empresa es una empresa digital? Es una pregunta que tenemos que soltar. Y realmente ser conscientes si es o no. O si estoy camino a. Hace poco, en una feria en la macroregión norte, estábamos con un grupo de exportadores en una rueda de negocios y en la barra del café me encontré con un comprador español, medio irlandés. Y no pude resistir la tentación de preguntarle ¿cómo haces tú para tomar la decisión, el factor de decisión? Si tienes un abanico de proveedores peruanos, de un producto agroindustrial, en particular que has venido a buscar, y cada uno tiene un precio similar, diferencia de centavos, lo cual también puede ser muy importante para tomar la decisión. Pero ¿cómo haces tú para tomar la decisión correcta? ¿Sólo te guías por el precio? ¿Sólo te guías por el producto? ¿Qué pasa cuando llegas a un escenario y te encuentras con un abanico de candidatos en igualdad de condiciones? ¿Cuál es el determinante? Porque no le vas a comprar a todos. Y ¿saben lo que me respondió? El que tiene el producto es una gran oportunidad. El que tiene el producto y entiende la logística de este momento, enamora. Porque estamos hablando en el mismo lenguaje. Cuando terminemos esta ponencia, vamos a darle una pequeña visión a cómo se está moviendo la logística en el mundo. Porque la logística en otros países representa al escenario de otros países, a los compradores de otros países, al pensamiento de otros países. ¿Cómo nos conectamos con estos compradores? ¿Cómo establecemos estos vínculos de confianza? Esta respuesta me dejó mucho que pensar y mucha tarea por analizar. porque realmente hay una asimetría muy importante entre el producto que tenemos y el conocimiento que tenemos para sacarlo. Entonces, esta logística se basa en una serie de mensajes a todo nivel, a todo nivel. Juan Carlos, hace un momento, hizo una brillante exposición sobre las herramientas y los recursos que están utilizando para promover el conocimiento, el control, el manejo, la expertise del escenario logístico para las exportaciones, con el cubicaje, con la identificación de operadores logísticos, con la visualización de tarifas promedio de mercado, porque recordemos que las tarifas también están en función a los combustibles. Van moviendo, pueden subir, pueden bajar, pero hay un esfuerzo importante y todos estamos jugando el mismo partido, todos estamos en el mismo equipo. Esta evolución logística se manifiesta de muchas maneras. Tenemos hoy en día un acuerdo sobre facilitación del comercio exterior, emanado por la Organización Mundial de Comercio, el cual el Perú hace relativamente poco ha suscrito y ha echado a andar. ¿Y qué busca? Agilizar el movimiento, el despacho de aduana y la puesta en circulación de las mercancías. El domingo 16 de septiembre, hace poco, salió publicado el decreto legislativo 1433, en el cual se da una serie de cambios en nuestra Ley General de Aduanas, el decreto legislativo 1053. Estos cambios fomentan a una agilización de los procesos, pero también, y claro, tenemos que esperar el reglamento que todavía no se publica, pero estos cambios ya nos están dando un indicador, estos cambios ya nos están diciendo por dónde vamos, estos cambios ya nos dicen, lo importante es que los sepamos escuchar, cómo cambia también el proceso en las oficinas de los operadores logísticos de las agencias de aduana. Siempre cuando conversamos con los colegas del medio, yo soy un convencido que los auxiliares de despacho están, o los despachadores como los conocen, están condenados a la extinción. Una prueba clara es la logística, por ejemplo, para hacer una importación hoy en día en DP World. hoy en día los sectoristas han pasado a una posición de gestores. Antes tenías que ir con tus documentos de aduana, con tu autorización, ir físicamente a la ventanilla del almacén para que te entreguen un documento que era una autorización para que te lleves el contenedor, se lo entregabas al transportista, el transportista ingresaba con ese papel, había toda una gestión física, un movimiento físico, hoy en día el levante es electrónico, aparece en la plataforma del portal de aduanas, con ese levante digitalizas y ojo, digitalizas, pequeñas correcciones que hay que rectificar ese futuro, porque ya no podemos digitalizar, tenemos que trabajar con data y después vamos a explicar por qué. Pero digitalizas los documentos, los formatos, envías electrónicamente, transmites electrónicamente, automáticamente aparece la liquidación que tengas que pagar, la cuenta del banco está afiliada con la del almacén, pagas, aparece la autorización, generas una cita para que el contenedor ingrese, el camión ingrese, se la envías hasta por WhatsApp al transportista que está haciendo la cola en la puerta, entra y carga y se va a entregar y se va a entregar el contenedor. ¿Dónde estuvo la presencia física? No estuvo. Y esa es la tendencia hacia donde vamos. El avance, la transición, la evolución, efectivamente, elimina puestos de trabajo, pero crea otros. Hace 10 o 15 años los que trabajan hoy en día en apps, en smart, en desarrollo digital, hace 10 o 15 años no tenían esos trabajos porque no existían. Hoy sí. ¿Qué trabajos van a haber acá a 5 años? Ni siquiera me voy a 10 que hoy en día no existen. Y esa es la transición que nos lleva a la era del conocimiento, lo que muchos llaman la sociedad de la información, porque en esa vía estamos transitando. El mensaje es que tenemos que hacer la nuestra y ni la logística ni en ninguna área de nuestra vida se escapa de ello. También, dentro del propio acuerdo, tenemos el mejorar la cooperación entre las autoridades aduaneras, el reconocimiento mutuo para el desarrollo y la agilización de procesos de verificación y de control. Estamos esperando que llegue la era de los certificados de origen digitales, con data, con huella digital, esto de trabajar con documentos que requieran la firma manuscrita, que se vea y que lo compare si está en el portal, si es correcto o no, ya no puede ser materia de hoy, eso tiene que ser ya materia de atrás, del pasado. Tenemos que empezar a trabajar con las huellas digitales en los documentos para agilizar, para hacer flexibles los procesos. A eso nos enrumbamos, porque eso ya existe y tenemos que hacerlo nuestro. y obviamente siempre brindar asistencia en el apoyo y en la creación de competencias de capacidad de perfiles. Otra muestra, otra señal, son las plataformas logísticas que existen en muchos países y que nos ayudan a generar competitividad, productividad, nos generan una reducción de costos. Son, para denominarlas en términos muy sencillos, áreas geográficas, demarcadas, delimitadas. Imagínense que ustedes son un exportador de palta y que tienen una área logística en las cuales, una plataforma logística en las cuales puedan hacer la maquila, el empacado porque hay cámaras de frío con atmósfera controlada determinada para el tipo de producto que requieren, que tengan una oficina de la aduana, que tengan una oficina de SENASA, que tengan al costado a las empresas de transporte, que pueden brindar costos competitivos de ida y vuelta, que puedan, estas empresas de transporte, también tener centros donde le brinden asistencia técnica a estas unidades, que tengan una plataforma que les brinde todo lo que necesitan en ese lugar. Reducen costos, minimizan riesgos y sobre todo ganamos tiempo. Hace poco conversaba con un exportador y me contó un caso muy particular, él había despachado un contenedor a las 10 de la mañana y era para Colombia, eran unos textiles. Cuando llega a Buenaventura obtiene Canal Verde y el contenedor llega a la planta de su cliente y cuando el cliente lo abre había tres cuartas partes del contenedor y es que la carga la tuvo que transitar por proveedores, por rotuladores, por embaladores, tuvo que hacer todo un circuito y en el tránsito de ese circuito se rompió la cadena de seguridad. Él perdió la trazabilidad. Entonces, qué importante es validar y poder minimizar riesgos. la única manera de que empoderen sus procesos es de que conozcan dónde están sus puntos críticos. No los van a anular pero los van a reducir. La única manera de que los riesgos les ganen a ustedes es que los ignoren y que piensen que no va a suceder. Recuerden que en comercio exterior hay una sola palabra que está prohibida. Suponer. Nada se supone. Absolutamente nada. Y el día que ustedes empiecen a suponer ese día están expeditos para equivocarse. Ese día van a tener contingencias negativas. Absolutamente nada se supone. Hay diversos tipos de plataformas logísticas. Tenemos zonas de actividades logísticas cerca de los puertos o en los puertos. Los famosos puertos secos de los cuales tanto hablamos y ya pronto van a ser una realidad. Los centros de tratamiento y de asistencia mecánica para los vehículos, los centros de carga aérea, los agrocentros ya focalizados y orientados a líneas particulares según la naturaleza de las mercancías, las plataformas logísticas de apoyo en frontera, los clúster productivos y obviamente los hubs, las plataformas logísticas de distribución, ya sea urbanas, regionales o internacionales. esto nos genera eficiencia en la gestión porque en un solo lugar podemos coordinar, planificar, organizar, dirigir, controlar, podemos ser excelentes gestores, reduce obviamente la carga laboral. Manejamos toda la cadena, toda la cadena por la oferta de servicios que tenemos en estas áreas geográficas, en estas plataformas logísticas. ya en la ley de fortalecimiento al comercio exterior actualizada en julio de este año en el artículo 12 ya tenemos el marco legal para estas plataformas logísticas. Esperemos que sea una realidad y que las próximas ponencias ya no hablemos de lo espectacular que serían las plataformas logísticas sino de qué bien han funcionado en nuestro país. Tenemos que subirnos a la ola de la tendencia logística en el mundo. Acá vemos un poco de costos. Según fuente del Banco Mundial Perú tiene un 34% de carga en costos logísticos. El promedio de América Latina un 24% Chile tiene un 15% y los países miembros de la OCDE 9%. Entonces la tarea está ahí la tarea está marcada tenemos que apuntar a eso a reducir nuestros costos y si se puede créanme que sí necesitamos más jugadores en la cancha abrir la cancha y que sea plana para todos. Tenemos que mirar al costado tenemos que mirar más allá del charco una visión de bosque. Encontramos en España plataformas logísticas que funcionan muy bien en Valencia en Madrid en Barcelona que utilizan las vías férreas para la distribución logística de sus productos utilizan todo lo que tienen a la mano en Algeciras segmentado por el tipo de producto si necesitan atmósfera de frío si necesitan cadenas controladas Mercabarda es un gran ejemplo una plataforma logística que se dedica puntualmente a la transición de alimentos a la conexión desde el puerto y puesto a disposición de los mayoristas obviamente manejan muy bien el tema del despacho anticipado los costos logísticos son bajos y los tiempos son extremadamente rápidos entonces ¿qué tipo de plataformas necesitamos? en función a la realidad de cada región en función a los productos que manejamos en función a la el objetivo al empoderamiento que tenemos que hacer está muy en boga los superfoods los productos bandera entonces el plan estratégico debe incluir no solo su internacionalización no solo encontrar más productos el plan estratégico debe incluir productos potenciales con diversificación productiva a través de transferencia tecnológica con las herramientas que hoy contamos y en espacios orientados a esta promoción potenciarlos no solo al producto sino al proceso a todo lo que está detrás deben ser negocios que generen nuevos negocios sueños que generen nuevos sueños y conectarnos con el mundo de hoy con el conocimiento gracias buenas como están agradecemos a Andrés un especialista en temas de todo lo que es comercio exterior y logística damos la oportunidad al señor Eduardo Bueno Puyén que nos va a brindar la información sobre la gente de cabra en relación a las tendencias de envíos al comercio exterior de envíos al exterior Eduardo es presidente de la asociación de cabra cabra consolidada y cabra internacional del Perú es un especialista que nos puede dar mayor información de lo que están haciendo las agencias de cabra en beneficio de los exportadores peruanos en este tiempo esperamos le agradecemos un fuerte abrazo a Eduardo para que nos brinde sus puntos de vista gracias 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 Mientras nos colocan en la presentación primero quiero agradecer a Promperú por la invitación de verdad es la primera vez que vengo por aquí y estoy muy contento de este tipo de iniciativas porque soy consciente de que en el comercio exterior en general hace falta compartir mucha información hay muchos elementos operativos y demás que no se conocen y que eso a veces genera problemas en la cadena logística han sido muy interesantes las exposiciones previas así que espero ahora poder darle un punto de vista distinto porque como agentes de carga tenemos otro tipo de rol complementario pero es diferente así que espero con esto poder ayudarles un poquito más a los cambios que se vienen para nosotros los agentes de carga algunos ya los adelantó Andrés en la anterior exposición así que vamos a ahondar un poquito en estas modificaciones que ya se están viniendo no hoy a los cambios con un poquito y a los cambios que se han viniendo y a los cambios y a los cambios que se han viniendo Gracias. 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 Ya, listo. Ahora sí. Mil disculpas por el retraso tecnológico. ¿Está? Muy bien. Bueno, el tema es los agentes de carga en relación a las tendencias en el envío del exterior, pero en realidad los agentes de carga tenemos que mirar el futuro y parte de lo que ha dicho Andrés el día de hoy nos presenta un panorama nuevo. A partir del 1 de enero del 2020, cuando todos los cambios que el decreto legislativo 1433 ha decretado, ¿no? Falta el reglamento para saber algunas especificaciones, pero es inevitable ya estos cambios que van a suceder y ahora vamos a analizar un poquito cómo nos va a afectar a nosotros en el rubro de los agentes de carga internacionales. He querido dividir esta exposición en cuatro temas que ven ahí en pantalla. A mi juicio, uno de los principales impactos que la agente de carga va a tener es por la influencia de la tecnología, como vamos a ver más adelante. En segundo lugar, viene el tema de los recursos humanos. Voy a hablar un poquito de cómo el incremento de la tecnología también afecta los procesos y la interacción de las personas en nuestro negocio. Vamos a hablar un poquito del rol preponderante de la agente de carga internacional, a qué me refiero con esto, y básicamente describir algunas tendencias globales que están afectando en general al comercio exterior. En los recursos tecnológicos, como también dijo Andrés, si bien es cierto, ahorita ya estamos viviendo lo que se dice digitalización, a nivel de transporte todavía no hemos llegado a una digitalización, digamos, amplia. Ustedes saben que los conocimientos de embarque y las guías aéreas todavía se están utilizando en físico, generalmente para retirar, quizás la aduana en los canales verdes ya no lo está pidiendo, pero para retirar una carga usted tiene que llevar el conocimiento físico y debidamente endosado. Obviamente estos son documentos que tienen carácter legal, y por supuesto que es muy complicado hacerlo, pero se está trabajando en ese sentido, como vamos a ver más adelante. Ahora también hablamos de menos interacción humana y más interacción digital. Una prueba de esto es la facturación electrónica. Antes uno tenía que ir a algún lugar, pagar, recoger una factura, regresar, horas hombre y tiempo. Hoy ya no. Hoy haces un depósito en tu plataforma virtual, en tu computadora, y el agente de carga te envía la factura electrónica. Pero claro, todavía tenemos, como les decía hace un momento, el lastre del documento de embarque original que todavía se está manejando. Hay algunos procesos en el mercado, algunas empresas de agentes de carga ya están manejando lo que se conoce como el visto bueno electrónico en marítimo. ¿Esto qué significa? que el visto bueno, que es un sello de los agentes navieros o transportistas, en nuestro conocimiento de embarque, es un documento, es un sello exigible para retirar la carga. Sin embargo, algunos agentes de carga ya lo han digitalizado, han hecho procesos electrónicos a través del cual el agente de carga registra el pago, que se hizo electrónicamente, y electrónicamente le comunica al terminal de almacenamiento que esa carga ya cuenta con visto bueno. ¿Qué se gana con eso? Y la gente aún allá no tiene que venir a mi oficina. Me paga electrónicamente y se va al almacén a retirar después de cumplir sus formalidades aduaneras. Y eso es un gran avance, ¿no? Pero todavía no está estandarizado. Todavía son muy pocas iniciativas, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, muchos años, cuando recién entré, había un grupo, bueno, voy a decir su nombre, eran los señores de Tramarsa, que hace muchos años iniciaron el proceso de visto bueno electrónico y rompieron un esquema. En esa época todos estaban acostumbrados a llenarse de cheques, a ir al callao, a hacer largar colas para obtener su visto bueno. Y eso empezó a cambiar, ¿no? Ahora, como ven, ya está llegando al mundo de los agentes de carga, pero todavía hay techo, todavía hay que seguir trabajando en eso, ¿no? ¿Por qué hay que seguir trabajando? Por el punto que viene, ¿no? Esto yo lo he conversado en algunos ámbitos donde he tenido la suerte de estar en reunión y, de alguna manera, yo creo que una interconexión digital entre operadores, obviamente con las medidas de seguridad que corresponden, porque todos necesitan asegurar los pagos y la documentación que fluya correctamente. Una interconexión digital entre operadores sería fantástica para nuestro negocio, ¿no? Imagínate que ya simplemente la transacción anuera se reduce a clics en internet, a través de algún sistema, ¿no? Y la única parte física sería o aforar la carga o retirarla, ¿no? Pero todo lo demás sería vía electrónica. ¿Se ha avanzado mucho sobre eso? Sí, por supuesto, hay que reconocerla. La zona peruana ha avanzado mucho en ese sentido. Pero yo estoy hablando de interconexión digital entre operadores. Entonces, toda la comunidad de operadores de comercio exterior todavía no han logrado esta interconexión, digamos, al máximo. Hay, vuelvo a decir, muy buenas iniciativas de algunos operadores, pero que no alcanza todavía a ser un estándar general, ¿no? Y hacia eso hay que trabajar. Por ejemplo, hace pocos días salió en muchas plataformas digitales y páginas de Facebook relativas al negocio que las empresas navieras Merckx, CMA, MSC y One ya están planeando hacer algún tipo de integración digital que les permita hacer más eficientes sus procesos. reservas, emisión de bookings, emisión de conocimiento de embarque, control de los conocimientos de embarque. Esto sería un ahorro de tiempo y dinero que impactaría positivamente a la cadena, ¿no? Y ojalá que se dé, por supuesto. Tenemos incluso, bueno, quizás ya no tiene mucho que ver con carga, aunque imparcialmente sí lo tiene. Ya la plataforma Amazon está estudiando hacer el delivery por drone, ¿no? Imagínate, ahora compras algo por internet y el paquete te lo van a dejar en la azotea de tu casa. Increíble. El problema sería que si vives en un edificio y estás en el primer piso, no te va a llegar, ¿no? Pero bueno, imagínense la tecnología, ¿no? Ya Amazon tiene tres tiendas en Estados Unidos donde tú solamente pagas con el celular, ¿no? Entras a la tienda, agarras lo que quieres, lo pones en tu bolsa y cuando sales, pasas el celular para que escanee y te vas. No tocas ni el dinero ni la tarjeta electrónica. Otros ejemplos es la alianza entre Merckx y Alibaba. Hoy hay consumidores de Alibaba, esta plataforma china de venta por internet, que pueden hacer reservas con la naviera Merckx. Imagínense el tipo ya de evolución del comercio electrónico, ¿no? El blockchain, ¿qué es el blockchain? Lo puse ahí un poquito para, digamos, ilustrarnos, ¿no? Es una base de datos distribuida y segura, que tiene un cifrado distinto a lo que actualmente se viene haciendo, es decir, una nueva tecnología mucho más segura de intercambio y análisis de datos, que se puede aplicar a todo tipo de transacciones. ¿Por qué lo puse? Porque aquí podría entrar el BL, ¿no? Quizás habría una forma de que los conocimientos de embarque se manejen a través de esta plataforma, porque ustedes saben que el conocimiento de embarque es un título valor, no es un documento que se imprime así nomás. Tiene muchas repercusiones legales bastante serias, entonces tiene que ser muy seguro el saber a quién le damos estos conocimientos de embarque, ¿no? Y en qué momento y cómo controlar si ya los puedes liberar o no, si ya se hizo el pago o no. Y es muy complicado, pero esta plataforma, esta nueva tecnología, blockchain, está ofreciendo esta oportunidad, ¿no? Y ahorita la vamos a ver en la siguiente pantalla. Revolución digital. Esto está cambiando todo el negocio, ¿no? Cuando yo empecé, pues, ni siquiera había celulares, ¿no? Yo me iba a la aduana con una radio más o menos de tamaño que le decíamos el ladrillo, y que a las 4 de la tarde se le acababa la batería y ya. Quedabas a la de Dios y tenías que hacer tus trabajos como podías. Pero hoy no. Hoy tenemos demasiadas plataformas. Hoy hay clientes que te escriben por WhatsApp a las 9, 10, 11 de la noche y te dicen, oye, el estatus de mi carga. Y tú estás durmiendo, o en el teatro, o en el cine, y el cliente te sigue pidiendo información. ¿Qué le vas a decir? Yo trabajo de 8 a 5. Es un tema, ¿no? Entonces, esta revolución digital está creando nuevas expectativas y el agente de carga tiene que crear, ante ello, ante estas nuevas demandas del mercado, nuevas soluciones. Tienes que adaptarte, porque hay gente que se maneja así. El uso de la nube, yo he puesto aquí democratización o exclusividad. Bueno, lo ideal sería la democratización, que todos pudieran usarla. Pero como vivimos en un mundo capitalista, probablemente el uso de las nuevas tecnologías tenga un costo al que solo algunos puedan accesar, ¿no? o algunos saquen provecho. Hay que tener cuidado de eso, ¿no? Puse lo de blockchain, porque navegando en esta página que se llama Trey Lens, encontré este comentario que en la parte superior, ¿quién lo dice? El señor Rafael García, ¿no? Superintendente Nacional de Aduanas. Él dice, y ahí les ayudo con el inglés un poquito, nosotros adaptamos tecnologías que faciliten el acceso a la información e incrementen el rastreo y la trazabilidad a través de este sistema, ¿no? Por decirlo así. Es por esto que nos unimos a Trey Lens, una solución global que use el blockchain, la tecnología llamada blockchain, para facilitar los procesos de control del comercio. La aduana también está mirando hacia el futuro. Y los nuevos cambios que se vienen, como Andrés ha descrito parcialmente, tienen mucho que ver con esto, ¿no? Ahora pasemos al tema de recursos humanos. Y si las agencias de carga adoptamos mucha nueva tecnología, simplificamos los BLs, utilizamos cada vez más plataformas electrónicas o digitales para hacer nuestro trabajo, ¿qué significa? ¿Que vamos a tener menos personal? ¿Más personal? O mejor los mando a trabajar desde casa, ¿no? Lo que ahora se llama home working. Que trabajen desde su casa. Total, todo es digital. No necesito verle la cara. ¿Puede ser? Y aquí me voy a detener un poquito en las tendencias habaneras. Yo por mi negocio he tenido la suerte de viajar a varios países en Sudamérica y Europa y aprender un poquito de cómo trabajan en otros lugares. Yo en el año 2008 fue mi primer viaje a Hamburgo, que es la oficina principal de la empresa para la que yo trabajo. Y llegué a la área de exportaciones y me dijeron tienes que conocer a Evelyn, que era la chica que veía el tráfico a Callao. Tienes que conocer a Evelyn porque ella manda los contenedores a Callao. Ah, qué bueno, entonces fui. Evelyn estaba sentada, por decir aquí, con su computadora y en este lado tenía un gabinete de madera con unas diez entradas. Cada entrada tenía un nombre y cada nombre era un puerto de Sudamérica. Entonces decía, Buenaventura, Guayaquil, Callao, San Antonio, Valparaíso, Buenos Aires, Montevideo y así. Entonces yo la vi porque a mí me dijeron, allá estás, estaba lejos. Entonces yo la vi y ella estaba sentada de lo más fresh, tranquila. No es como acá, tú entras a una oficina en Perú y ya estás como loco, no sabes qué hacer, estás con el celular y encima lo estás cargando. Estás medio estresado, ¿no? Ella no, ella estaba tranquila. Y de cuando en cuando, cuando yo me acerco, ella le daba Enter a su computadora. Le daba Enter y salía una hojita de la impresora. Entonces esa hojita ella veía qué puerto era y la hojita la ponía en el puerto que correspondiera. Si decía Callao, lo ponía en Callao y así. Yo me di cuenta, bueno, soy bastante observador. Entonces, bueno, llegué, nos presentamos y le dije, cuéntame, ¿cómo haces tu trabajo? Y me dijo, bueno, los clientes entran a nuestra página web, nos llenan todos los datos que nosotros solicitamos, es decir, puerto de origen, puerto de destino. Ellos seleccionan tarifa, ponen el tipo de mercadería, ponen las medidas de la carga, escogen en qué nave van a salir. Y cuando ellos terminan, graban y al grabar a mí me sale un mensaje. Y ese mensaje yo le doy click y me imprime esta hoja y yo la pongo en la casilla que corresponde. Y cuando se llena el contenedor, porque el sistema le va cubicando, entonces yo cierro el sistema y se abre la siguiente nave. Y tú le informas al almacén que la carga va a llegar. No, a la hora que yo le doy click, mi sistema automáticamente ya le avisó al almacén y el almacenero va a hacer lo mismo que yo. Él también va a imprimir una hoja y ya sabe qué cargas van a llegar, para qué puertos y para qué naves y qué contenedores van a usar. Y de ahí me preguntó, ¿y en Perú cómo es? Me dio vergüenza, ¿no? Si tenía que decirle que yo tengo acá personal de pricing, ventas, administración, customers, operativos de INPO, operativos de ESPO, despachadores. Ellos tenían un sistema y una persona. Increíble, ¿no? 2008. Han pasado 10 años y todavía no nos acercamos a eso. Entonces, como bien dijo Andrés, el decreto legislativo 1433 nos está empujando hacia una nueva era. Los agentes de carga muy probablemente van a tener que afianzar o poner una carta afianza para poder operar. Van a tener que tener una página web donde los clientes puedan acceder a hacer un seguimiento de sus cargas. Y probablemente los agentes de carga tengan que ser OEA. En el tema aéreo se están endureciendo también las normas para los agentes de carga. Van a tener que sacar ciertas certificaciones para poder manejar sobre todo lo que se llama carga peligrosa. Y otra serie de exigencias administrativas que nos están imponiendo. A mí me parece bastante bien, en cierto modo, que se tecnifique la labor de la gente de carga. Me parece bien. Hay otros ámbitos que quizás este no es el ámbito para decirlo. No estoy del todo acuerdo con esa medida, pero también creo que suma. Mal que bien, ¿no? Otra parte u otro aspecto u otros aspectos de los recursos humanos son, por ejemplo, el costo del servicio. Ustedes saben bien, y ustedes son clientes, todos los clientes quieren la carga para ayer, y si es posible gratis, mejor. Pero resulta que yo como agente de carga, yo en realidad soy un intermediario, ¿verdad? Soy intermediario de servicios marítimos, o servicios de transporte marítimo, y soy intermediario de servicios de transporte aéreo. Esa es mi función, digamos, en resumidas cuentas. Pero para yo ser agente de carga tengo que saber muchas cosas. No se trata, en mi caso, de sentarse y dar click a unas pantallas, y pedir una tarifa de 100 y revenderla a 120. Si fuera así de sencillo, no diría nada, pero no lo es. Es bien complicado, hay que saber mucho. Entonces, lo que ocurre con el mercado es este tira y afloja respecto al costo de servicio, ¿no? El cliente realmente paga lo que uno tiene que prepararse para ello. Es bien difícil, y es un tema comercial. Acá se suele hablar de manejo de volumen, los chiquitos pagan más, los grandes pagan menos, porque tienen más carga, en fin. Ya son negociaciones muy individuales, ¿no? En las que no voy a entrar porque no vine al caso. Pero sí está claro de que es un servicio cada vez más demandante en capacitación, y los precios cada vez son más peleados por la propia fuerza del mercado, ¿no? Por la guerra entre operadores, competidores. Es normal en un mercado abierto, ¿no? Pero a eso le sumamos la idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia del peruano es complicada. Y eso a veces no ayuda. A mí me pasaba mucho, cuando yo empecé, de que tenía compañeros de trabajo que difícilmente me explicaban algo, o me decían, no sé, a ti te pagan por eso, tú debes saber tu problema. Entonces yo, cuando crecí con el tiempo, tuve la suerte de tener buenos jefes, de leer y todo lo demás, viajar. Me hice jefe, y hoy en mi oficina yo comparto todo lo poco que sé. Tampoco digo que soy lo máximo, ni mucho menos. Está bien, mi cargo es presidente de la Asociación de Gente de Carga, pero eso no me hace para nada el que más sabe. Sin embargo, he aprendido que si uno no comparte lo que sabe, vas a tener siempre problemas con tus colaboradores. Y eso, esa actitud, no es parte de la idiosincrasia peruana. Generalmente el peruano es celoso. Celoso de su información, celoso de lo que sabe. Y es complicadísimo, ¿no? Entonces nosotros dentro de nuestras organizaciones tenemos que cuidar eso. Porque nosotros tenemos que hacer que toda la suma de todo lo que saben se convierta en una sinergia que favorezca a la empresa, a la organización. Porque si tú dejas que el celo domine, va a estar muy complicado, ¿no? Lo mismo pasa con la informalidad, ¿no? Le pasas un booking a un cliente y le dices que tiene plazo hasta el miércoles 12 del día para ingresar su carga. Y el cliente te va a llamar a las 11 del miércoles y te va a decir, oye, ¿me puedes dar hasta las 4? O es aéreo. A mí me pasó hace muchos años. Una textilera muy grande. No voy a decir su nombre. Pero el vuelo era a medianoche y yo le dije a la encargada de exportación que tenía que traerme la carga máximo a las 6 de la tarde. Porque a partir de las 6 que llegara el camión, yo tenía 2 horas para ingresar la carga, etiquetarla, hacer la guía aérea, hacer toda la documentación y todo lo demás. Y más o menos a las 8 o 9 entregarle los documentos a la aerolínea, ¿no? Las aerolíneas generalmente exigen 4 horas antes del vuelo que todo esté listo. Y cuando digo todo, me refiero no solamente a que ingreses la carga, sino a toda la documentación, incluso el pago del flete, si fuera el caso. Y me llamó, yo la llamaba cada rato, Pili, tu camión, tu camión, tu camión, tu camión, hasta que me dijo a las 9 de la noche, Eduardo, tenía un problemita con control de calidad y mi carga va a salir a las 11. Y le dije, bueno, a esa hora ya fuiste porque yo te dije a las 6. Y me dijo, ¿y tú no tienes acceso al capitán del avión y decirle que me espere, por favor? Y es tu cliente, ¿no? Entonces no te puedes reír. Y le dije, Pili, si yo pudiera lo haría, pero no se puede. Qué malo eres, Eduardo. Y me colgó. Y sí, pues soy malo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero no es por eso. Hay muchos, yo entiendo, detrás, en una instalación Fabril, hay muchas vicisitudes que puedan presentarse y que compliquen la entrega de la carga puntual. Yo lo entiendo también. Pero se entiende más cuando hay transparencia. Y te dicen, ¿sabes qué, Eduardo? No voy a llegar. Y pásalo para la siguiente nave o vuelo. Y así tu proveedor también va a poder disponer de ese espacio. Si tú dices, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, voy a llegar, y no llegas, el proveedor se va con espacio vacío. Y probablemente te lo va a querer cobrar. Entonces hay que tener cuidado. Entonces nuestra informalidad, siempre propensa a la impuntualidad, es muy complicada, ¿no? Hay que saberla manejar. Hay que aprender los demás procesos, los procesos de otros, ¿no? Ok, yo en mi fábrica, termino mi producto, lo envalo, lo empaco, y ya. Pero ahí no termina. De hecho, ahí recién empieza. Entonces hay que controlar los tiempos de los demás. Y hay que aprender. Y en capacitación técnica, me refería a que los agentes de carga somos un poquito de todo. Nosotros intermediamos con las navieras y las aerolíneas. Por lo tanto, tenemos que saber cómo funcionan las navieras y las aerolíneas. A nosotros nos llaman todos los días los agentes de aduana, por diferentes cosas. Entonces, debemos saber cómo trabajan los agentes de carga. A nosotros, nosotros mandamos o direccionamos las cargas a terminales de almacenamiento o depósitos temporales, aduaneros. Entonces tenemos que saber cómo funcionan ellos. Pregunta, ¿alguien ha escuchado alguna vez si existe, o sabe, si existe algún curso o capacitación para agentes de carga? No existe. Nosotros los agentes de carga aprendemos todo, como se dice, en la cancha, equivocándonos, cometiendo una y mil problemas y errores. No forzados, pero el sistema es así. Entonces, capacitarse técnicamente es una obligación para el agente de carga. Lamentablemente en el Perú no existe instituciones que dicten ningún tipo de información hacia nosotros. Lo que existe son las carreras de comercio exterior, que me parecen bien. No estoy en contra ni de los institutos ni de las universidades que dictan comercio exterior. Pero yo estoy hablando de operatividad, y la operatividad casi nadie la enseña. Por eso, nosotros en la asociación de agentes de carga dictamos estos seminarios que ven ahí. Una vez al mes dictamos seminarios. Estos seminarios son cortos, duran tres o seis horas, o mejor dicho, una o dos noches. Y a través de estos temas, como ustedes ven ahí, son temas estrictamente operativos. Acá no hay nada, digamos, académico. Nosotros mismos nos capacitamos, porque quienes asisten a estos seminarios son los asociados. Y van gratis, porque al pagar sus cuotas al día tienen derecho a enviar a una persona gratis. Entonces, nuestra asociación, o la asociación que tengo el honor de presidir, reinvierte sus ingresos de las cuotas en capacitar a su personal. ¿Por qué lo pongo? No tanto por, digamos, hacer el cherry de la asociación, sino porque nosotros en la asociación comprendemos que la capacitación técnica es un talón de Aquiles para nosotros. Por eso, hacemos este tipo de seminarios. Ahora pasemos al tercer tema, que es el rol preponderante del agente de carga internacional. Como ustedes saben, o les voy a poner un ejemplo, mejor, que impide que alguno de ustedes, si quiere exportar vía aérea, llame a la aerolínea directamente, o si quiere exportar vía marítima, llame a la naviera directamente y no a un agente de carga. Ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Por supuesto que lo pueden hacer. Nada les impide hacerlo. Entonces, ¿se puede decir que el agente de carga es una necesidad o una exigencia? Tiene dos respuestas. La primera es, sería así, porque el agente de carga negocia en volumen y podría eventualmente conseguirte una mejor tarifa. Pero donde más se nota el rol preponderante del agente de carga, por eso lo puse así, es cuando existen los famosos, o la carga se maneja en los famosos cinco terms de origen o de destino. Porque si tú haces una exportación S-Work, alguien va a tener que coordinar que la carga salga de tu planta y llegue al puerto o aeropuerto. Alguien va a tener que pagarle ese camión, al agente de aduana, coordinar la documentación, etc. Y los proveedores naturales, o sea la naviera y las aerolíneas, no lo hacen. Entonces ahí es donde, preponderantemente hablando, el agente de carga cumple un rol superlativo, porque él sí puede articular todas esas partes de la cadena. El proveedor natural no lo hace. Y es ahí donde el agente de carga puede obtener, brindar servicio de valor agregado a los clientes y obtener un mayor beneficio. Pero ahí retrocedemos a la lámina anterior. Para yo ofrecerte todos esos servicios, tengo que saber. Si no lo sé, ¿cómo se coordina una operación que no sabes cómo funciona? Tienes que saber. Todo esto que hemos venido hablando significa, creo yo, que nos va a llevar a que el agente de carga en el futuro, en el mediano plazo ya, ponga más énfasis en el asesoramiento y consultoría. No solamente en los que con términos de origen o destino, sino porque el agente de carga, al trabajar dentro de una red de agentes internacionales que cubren los principales puertos y aeropuertos del mundo, puede darte no solo cotizaciones, sino asesoría de cómo funcionan otros países. Cosa que el proveedor natural tampoco lo va a hacer. Entonces, en estos dos, digamos, conceptos, es donde el agente de carga se muestra, muestra su mayor valor. Y es donde ustedes pueden sacar provecho a este valor agregado que el agente les da. A través de un agente de carga tú puedes conocer cuáles son los requerimientos en Chile para exportar una carga, o en China, o en Estados Unidos, o donde quieras. El agente de carga te puede conseguir esa información a nivel aduanero, por supuesto, no a nivel comercial. Y por último, en tendencias globales, vemos las tendencias al volumen. Una de estas cosas son los megabarcos que ahora existen, seguro nuestro amigo Francisco nos va a dar una super cátedra sobre eso. Las funciones a nivel naviera que han habido en el mercado, esto se ha trasladado en fusiones, adquisiciones. Hoy en el Perú existen muchos agentes de carga de marcas extranjeras operando. Antes no pasábamos de los conocidos, por decir un nombre, DHL, Panalpina o QNACNAGEL. Hoy, a nivel de agente de carga, tenemos más de 30 marcas extranjeras operando en el Perú. Y aquí quiero hablar de un tema que quizás sea importante, la relación naviera-forwarder. Si ustedes lo piensan bien, en la práctica, nosotros los agentes de carga, o forwarder en inglés, terminamos siendo como un vendedor por extensión de la naviera. Entonces se supone que nos debemos llevar bien. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Trabajar en conjunto? O quizás estos proveedores van a mirar al mercado y van a entrar a competir con nosotros. Recuerden que hay navieras que ya tienen sus agentes de carga. Muy pocas, pero hay. ¿Cuál es la tendencia? ¿Vamos a trabajar en equipo? ¿O vamos a competir? Y si competimos, ¿cómo va a afectar eso en el mercado? Eso es lo que hay que analizar para el futuro, ¿no? Y yo creo que el negocio, por lo menos el negocio marítimo, es tan grande de que es poco probable que una naviera cubra todo el mercado en todos los países. Siempre, de alguna manera, y eso justifica mucho el por qué existen los agentes de carga, ¿no? Es como cuando te compras un carro Toyota. Si te compras un carro Toyota, ¿tú llamas a Japón? No, no. Llamas al dealer local. Que a veces no es el propio Toyota. Puede ser otro. Igualito pasa en el mercado de los agentes de carga, ¿no? Y ya entrando un poco más al negocio propiamente dicho, dice, relación de grandes agentes de carga versus pequeños y medianos. Y el consolidador o envío, si sí, ¿cómo queda? Eso va a pasar con la fianza, ¿no? Es muy probable que cuando pongan las fianzas a los agentes de carga, es muy probable que algunos no puedan, por alguna razón, generalmente financiera, cubrir esa carta de fianza. Entonces van a desaparecer del mercado. Estaríamos diciendo entonces que los cambios que el decreto legislativo 1473 propone, busca desaparecer a los agentes de carga pequeños o eliminarlos o reducirlos, podría ser, es una interpretación. Pero acá estamos hablando de poder financiero. Entonces el que puede afianzar seguirá y el que no tendrá que salir. Y si salen muchos, ¿qué oportunidades va a representar para los que sí se quedan en el mercado? El mercado se va a mover, definitivamente se va a mover. Y esperemos que sea positivo, ¿no? Entonces, para terminar, yo escogí estas cuatro palabras. La predictibilidad, teóricamente hablando, no existe. ¿Verdad? Es muy complicado saber qué va a pasar mañana. Las normas y los procesos, como se vienen dando, nos dan una orientación de lo que va a suceder. Pero el verdadero impacto en el mercado no lo vamos a saber hasta a partir del 1 de enero del 2020, ¿no? Donde las nuevas normas se pongan en efecto. Y ahí veremos cómo el mercado reacciona. Lo veo con optimismo porque, como también dijo Andrés, los cambios generan oportunidades. Es más, voy a tomar la palabra Andrés. Y Andrés dijo que los agentes de aduana están combinados a desaparecer. Y es verdad. Yo leí la norma, me parece lo mismo. Pero me puse a pensar en otros países. En otros países los agentes de aduana o no existen o cumplen una función realmente pequeña. Solamente en casos especiales usan agentes de aduana. ¿Eso qué significa? ¿Significa que la gente de carga tendrá una oportunidad allí de negocio? En lo que nos referíamos antes, en asesoramiento. Puede ser, ¿no? Yo creo que sí. Pero todo lo veo con optimismo. Como digo, todos los cambios generan oportunidades. Incluso los problemas generan oportunidades. No solo de aprendizaje, sino también de negocio. O de las dos cosas juntas. La adaptación es el proceso clave, ¿no? Ahora, no solamente hay que adoptar las nuevas normativas que el Estado nos impone, sino además los nuevos recursos tecnológicos y a nivel de recursos humanos como hemos venido hablando. Y por último, estar siempre atentos a la innovación. Queda claro que el negocio hoy, 2018, no es el mismo que en 1998 cuando yo empecé. En 20 años han pasado muchísimas cosas, muchísimos cambios. Y como hemos hablado ahora, se vienen más cambios todavía. Entonces nuestra capacidad de adaptación y la capacidad de innovación entre nuevas situaciones tiene que permanecer siempre presente en las compañías, ¿no? De lo contrario, van a estar destinadas a desaparecer. En fin, eso es todo, por lo menos para esta charla. Ahí están mis datos, cualquier cosa. Y muchísimas gracias por la oportunidad. La siguiente expositora es la señorita Chayana Chen, que es Comercial Director de Agility Perú. Ella va a ver el tema de la importancia del operador logístico en el aspecto de e-commerce. Gracias, señorita Chayana Chen pueda participar en la presente exposición. Gracias, señorita Chayana Chen. Buenos días, casi buenas tardes. Ojalá mi español esté bien y todos me entiendan. En 30 minutos estoy tratando de hablar un poco sobre e-commerce y lo que nosotros, Agility, estamos haciendo. Es un mercado muy potente. Lo que estamos haciendo todavía es muy limitado, ¿no? Más o menos, hub de nosotros estamos desarrollando todo lo que es e-commerce mundialmente, desarrollando. Básicamente hay dos temas. Parte, todo lo que Europa, Estados Unidos, con Amazon y parte China, que tiene todo casi su app, su sistema propio. Entonces, en base de esto, nosotros trabajamos mucho cuenta en China, porque logísticamente en Amazon, muchos de ellos trabajan directamente con los curis o comparativamente. Para nosotros, hay mucho más ventaja en China. Agility tenemos 500 oficinas en 100 países. Uno de los ventajas que tenemos es este emerging market. Entonces, nosotros hoy en día estamos manejando casi en todo continente. Acá en Latinoamérica todavía no tiene ese puntito, pero estamos en ese proceso. Para entender un poco el mercado de e-commerce, hay un gran porcentaje de gente en China, básicamente son habitantes de Internet, ¿no? Estamos hablando de más de 700 millones de gente. Allí están todos los días, su red social, sus compras, etcétera, todo está vía Internet. Bueno, yo creo que muchos de ustedes ya conocen cómo funciona mucha cosa en China, las aplicaciones que tienen sus propias. Y justamente con todo ese sistema propio de ellas, ellos manejan su logística, manejan su compra, manejan su red de pagos, todo especial. ¿No se conoce algo? WeChat es una plataforma básicamente usando casi todo exportador que yo conozco acá en Perú, que tiene negocio con China. Todo tiene WeChat, eso es el primer paso. Los pagos, estamos hablando básicamente, ¿cómo se llama? Una combinación de maneras usando ni siquiera tarjeta o efectivo, todo es WeChat móvil, como celular. Entonces, con un WeChat, usted puede hacer chats como WhatsApp, compartiendo información como Facebook, pagando como MasterCard. Y mientras también puede hacer reservación de hospital, de Uber, lo que sea. Eso básicamente crea un medio ambiente para la exportación y importación especiales. Aquí estamos viendo en general los e-commerce globalmente y nosotros tenemos un aportante bien, bien interesante en China. Aquí está todo lo que es logística, nosotros estamos manejando mundialmente, bueno, en base en China, en hub en China, pero con todo conexión, obviamente, exportaciones y importaciones desde un par de países hacia China. E-commerce, bueno, eso hace como 10, 20 años, China era un mercado que se llama fabricante de mundo, ¿no? Básicamente son exportaciones. Hoy en día China es un mercado más que nada de consumidor de mundo. Por eso nosotros tenemos todo lo que es exportación y importaciones. Hay bastantes categorías de producto, hay un demanda gigante, por ejemplo, hay ropa, hay tecnología, hay cosas de cosmetic, salud, auto, todo ese tipo de cosas. Los mercados más importantes estamos viendo como Estados Unidos, Rusia y Francia, Europa en general. Cada país tiene su preferencia para su exportación hacia China y básicamente estamos viendo cuatro categorías más importantes de importaciones, en parte de comida, de salud, como los equipos de hospitales, famosióticos, ese tipo de parte. Y los productos para bebés, ¿por qué? Es baby products. Hay una, ¿cómo se llama? Lamentablemente una parte negativa, que hace 10, 15 años había mucha noticia de productos bebés, no está calificados, entonces fue mucho accidente para los niños, al final crecer en una condición malo. Entonces, por eso hoy en día hay un tema muy importante, todo lo que es seguridad de comida, especialmente para los bebés. Luego vamos a ver un poco parte de perecibles, todo lo que es exportación hoy en día, Perú y estamos haciendo hacia China, porque los productos en general de comida en China están muy populares, porque la gente cuida mucho su comida y tenemos muchos problemas de seguridad y contaminación en China, entonces es un mercado para Latinoamérica que tiene mucha importancia de agricultura, es súper, súper interesante. Bueno, nosotros básicamente estamos viendo cuatro tipos de e-commerce. Tradicionalmente, como competencia de Amazon, tenemos Timo y JD. Timo básicamente es un parte de Alibaba. Alibaba tiene, es como casi un sombrero, que tiene muchas empresas. Timo es una de las más importantes partes, ellos básicamente own Amazon, entonces ese más tradicionalmente nosotros se llama comprehensive e-commerce, porque casi hay todo tipo de producto. Hay comida, hay ropa, hay cosmetic, hay petróleo, casi todo. Entonces, hoy en día muchos exportadores, nosotros hoy en día en Perú estamos manejando mucho de ellos, trabajan con importadores en China, pero al final su producto va a llegar a los e-commerce, como JD y Timo. Segunda parte de evaluación, ¿cómo se llama? Revolución que está haciendo para especializar los e-commerce, está moviendo los e-commerce, los e-commerce, todo lo que es producto fresco, en sentido que las frutas, mariscos, carnes, etc. Y muchos de ellos están creciendo parte de Alibaba o parte de JD, pero su especialidad es justamente es perecible, lo que nosotros hoy en día en Latinoamérica exportamos un montón. Tercer tipo, estamos hablando los frutas, en qué sentido, esas dos empresas, por ejemplo, bueno, hay muchos, esas dos son el más grande y el más típico, ellos tienen básicamente como un supermercado en toda parte de China, pero la diferencia es solamente vender frutas, nada más, ni siquiera ropa, nada, nada, nada. Entonces, esas dos empresas, la diferencia de primero, esas dos empresas de primera que JD o de Fruit Day o Miss Fresh, ellos, muchos de ellos compran directamente en Latinoamérica. Nosotros tenemos muchos exportadores que trabajan directamente con Cienfón y Pacoda. Lo de JD, por ejemplo, ellos básicamente compran desde importadores y los importados compran desde exportados acá en Perú. Última parte, más nuevo en mercado China, estamos hablando los New Retail, en qué sentido. Mucho de estas empresas, ellos, es parte de e-commerce, pero la diferencia es, ellos tienen su tienda físicamente en toda parte de la ciudad. Por ejemplo, Hema es parte de Alibaba, Seven Fresh es parte de JD, y esa empresa, ellos adaptan a los consumidores de té online y offline. En qué sentido, cuando un consumidor quiere ver calidad de la fruta o más conveniente, está cerca de su casa, vaya a bajar y compra la fruta y para conocer mucho producto que es nuevo. Por ejemplo, hace 10 años, ninguno chino conoce cómo come palta, y hoy en día hay mucha promoción enseñando a ellos cómo comiendo, y justamente con ese tipo de tienda, físicamente hace promoción, hace campaña, como Pro Perú o Pro Chile en distintos países. Y para otra parte, ese es el New Retail Supermarkets, ellos tienen otra función con nosotros, es importante porque ellos además son supermercados, ellos son almacenes. Entonces, mucho de esa tienda tiene un stock de producto, cuando su consumidor está online pidiendo alguna cantidad de fruta, ellos pueden enviar directamente desde su tienda a su casa. Entonces, es un dinámico de cambio, innovación muy interesante, en el sentido que además, adaptando a los consumidores de online y offline, también es un almacén de logística, hub de los productos. Bueno, en parte de logística, mucho desafío para servir al cliente, todo lo que está arriba. Nosotros trabajamos casi con todos, y como un e-commerce, como innovación de tecnología, como los demanda de consumidor, como los precibles, que es fresco, tiene que ser cosa muy eficiente, hay un demanda gigante. Muchos de ellos son cooperativos, nosotros no podemos molestar, tenemos que tener todo lo que es in-house, tenemos que tener un equipo customer service, y mucho de esa demanda, además, en logística, estamos hablando de un supply chain total. Muchos de ellos no conocen mercado en Latinoamérica o en África, o ellos quieren comprar bastante cosas desde otros países. Los protocolos, los exportadores, muchos de ellos quieren conocer. Entonces, además, somos una empresa logística, muchas veces nosotros tenemos un rol como un consultor, porque tenemos oficinas en 100 países, para conectar los exportadores y con los importadores, o en este caso, los e-commerce. Entonces, mucho demanda, pero es un negocio bien único, y eso también diferenciar como nosotros, Agility, en el sentido que tenemos gente, tenemos nuestra tecnología, para hacer todo lo que es conexión con sistema de cliente. Recién el señor está hablando de blockchain, de hecho, Agility son uno de los pioneers que participa en blockchain con Musk, y estamos utilizando blockchain en Medio Oriente, en Dubái, especialmente con la empresa TriStar, hace todo lo que camiones, sistema. Entonces, con todo ese cambio, nosotros sabemos la importancia de tecnología, mientras nosotros tenemos una plataforma nueva, básicamente hace conexión con los e-commerce, que se llama Shipper Freight. Shipper Freight es una plataforma, hoy en día nosotros tenemos que conectar con los e-commerce. ¿En qué sentido? Los e-commerce, usted puede ir como un consumidor, para ir a la plataforma de Alibaba, Aliexpress, comprando cosas, y muchos de estos envían por curis, no sé, THL, UPS, o China Post. Eso es una cantidad, paquete chitito, eso es curiservice, pero cuando es una cantidad de cargas, que hoy en día no hay un TripAdvisor, o no hay un Skyscanner, que puede hacer una cotización online, como comprando un pasaje. Justamente para identificar ese tipo de volumen chico, es carga, no es un query, un paquete, nosotros tenemos esa plataforma que se llama Shipper Freight, usted puede ver con aplicación o por página web, www.shipperfreight.com. Eso básicamente es un Skyscanner, ¿cierto? O Trivalga, que tú vaya a una página web poniendo los tamaños de carga, peso, dimensiones, y qué fecha necesita enviar a dónde. Entonces, esa plataforma sería conectada con los e-commerce, para que cuando es cantidad de volumen grande, no es un paquete, podemos utilizar esa conexión y realizar todo pago y logística hasta el destino final. Ahora, todo lo que es el desarrollo que estamos haciendo, tenemos que mejorar y avanzar, porque e-commerce todos los días está cambiando un montón. Básicamente eso es una estrategia que estamos focalizando y acá en Perú, obviamente, conectando las informaciones. Entonces, si usted tiene dudas también, o con toda esa información, o mercado, o los exportadores, perdón, los e-commerce, encantada. Muchas gracias. Ok. Invito al señor Francisco González, gerente general de Cotrans. Él nos va a hablar sobre las influencias de las líneas navieras en el desarrollo regional de Sudamérica. Ok. Un fuerte abrazo para el señor Francisco González, que nos va a explicar todo lo que es referente a todo lo que son las líneas navieras. Gracias. ¿El video? Sí, yo lo... Ah, ya. Nos cortaron el break. No, hay que ir avanzando hasta con el tiempo. Está bien, está bien. Gracias. Bueno, gracias a todos. Creo que mis colegas ya han adelantado el 50% de lo que yo les puedo contar el día de hoy. Sin embargo, me parece muy útil en realidad venir a conversar y a intercambiar información o conocimientos. Yo quería empezar la presentación con un pequeño video. El tema que me encargó Juan Carlos fue influencia de las líneas navieras en el desarrollo regional de Sudamérica. Pero luego quisiera entrar, sí, a hacernos algunas preguntas y a mostrar algo de información, ¿no? Voy a lanzar el video. Parece que se ha colgado. Bueno, se ha colgado. Voy a lanzar el video. Pero no siempre es como grande o como eficienta como es hoy. El idea de la construcción comenzó en el 3rd century B.C. cuando los mercados realized que los productos de la construcción era más fácil y más rápido que por la tierra. Early on, goods were loaded onto ships in sacks, barrels, and wooden crates with scores of dock workers, squeezing them on decks or in tight spaces below. Ships often spent more time at ports than sailing, and not much changed until 1956. That's when American truck driver Malcolm McLean stacked 58 metal boxes on a ship going from New Jersey to Houston. This idea completely revolutionized the industry. The containers not only protected the products, but when the ships docked at ports, truck beds and freight trains could take them away without repackaging. A flurry of innovation followed, and container sizes were standardized. In 1966, more McCormick lines started the first transatlantic container service, and then in 1968, one of the first modern container ships hit the water. The Japanese Hakone Maru carried 752 20-foot containers, using a standard still used today. Cargo could now be moved from purpose-built vessels to rail and roads in massive volumes, cutting transport costs by at least 75%. This led to the emergence of global shipping behemoths, like Denmark's Maersk line, France's CMA CGM, and China's Costco. By the 1980s, around 90% of manufactured goods were containerized, from designer dresses and food to home goods, electronics, and heavy machinery. Globalization exploded as ships moved Asian goods to the west, and vice versa, making stops at dozens of ports along the way. Recently, the Panama and Suez canals were expanded, allowing for bigger ships to cross and in greater numbers. But it's not all been smooth sailing. The industry has been plagued by too many ships in the water, sparking a series of price wars that plunged many operators deep into the red, and completely sank others. This caused a wave of consolidation, seeing the top 20 ocean carriers shrink to 11, a number that's expected to get even smaller. Shipping has also seen criticism from governments and environmentalists, who say that it's responsible for around a quarter of the world's nitrogen oxide pollution. In response, operators are adopting cleaner fuels, like natural gas. Today, the industry continues to boom. Container ships are as high as the Empire State Building, if turned upright, and can move more than 20,000 boxes each. A single container can hold 10,000 iPads, at a cost of 5 cents each, from Shanghai to Hamburg. The average TV coming to the U.S. from China costs less than $2 to ship. The most recent growth has been in refrigerated shipping. Fresh produce, food, and flowers that once only moved by plane are now shipped on satellite-tracked reefer boxes that keep them fresh. Bananas can last in these for up to 50 days. So what does the future hold? Likely, crewless behemoths, running on batteries that can move 50,000 containers. And global cargo distributed through blockchain technology that will eliminate paperwork and further cut costs. Later this year, the first so-called Tesla of the Seas will hit the water in a Norwegian fjord, moving fertilizer from a production site to an export port. The ship will replace thousands of truck routes through populated areas. Well, this is a video to review quickly what has been happening in the industry. This video reminds me of the NAPU, for example. I don't know if any of you have been walking through the NAPU in their epoch where you had to go to find your container. And you saw how it changed the technology. Buques of multi-proposites. That brought containers, cargo suelto, vehicles, and then, the port-contenters. And the title of the exhibition is the influence of the navieras in South America. But really, who influence whom? Because without cargo or without exportations there is no transport maritime. And if we put buses and there is no cargo, it doesn't matter. So, the main question is, who influence whom? And I think, in reality, what promotes the maritime transport transport is the need of the countries to move their mercanties just to other parts of the world. And, definitely, here participa the private company. And the state should also participate, promoting rules just to the business. And, in addition to that, trying to conclude, continue with the commercial agreements, the TLC. That is something that I have mentioned earlier. I just brought a photo of the Minister Valencia, that in a couple of days, in a meeting in Asia about the APEC, again, they have returned conversations to continue with the TLC with China. So, what I do is, we need to generate productivity, competitiveness, nuevos acuerdos comerciales que nos permitan generar mayor cantidad de carga y así poder disfrutar, digamos, del arribo de más líneas navieras. Este es un ejemplo de cómo se está moviendo Sudamérica con las exportaciones. Esta es información al año 2017. Y como el tema era Sudamérica, les presento cómo va nuestro continente. Brasil definitivamente va adelante por el tamaño del país y nosotros nos ubicamos en el cuarto lugar. Sin duda, la mayoría de nuestras exportaciones son minerales. Sin embargo, hay un buen volumen de mercadería no tradicional que se mueve en contenedores, especialmente la refrigerada, que ha incrementado últimamente. Entonces, mi primer pensamiento dentro de esta reunión es, realmente, si no promovemos la producción o exportación de nuestros productos, no tendría que hablar de las líneas navieras. El pilar del transporte marítimo es la generación de carga, básicamente. Y creo que en los últimos años lo estamos haciendo bien. Y volviendo un poco a algo del video, este es un dato importante para entender qué está ocurriendo con las líneas navieras. El tamaño de los buques, como bien indicó Eduardo, han ido incrementándose con el tiempo. La capacidad de transportar contenedores se ha ido incrementando en el tiempo. La línea celeste es la tendencia del crecimiento del tamaño de los buques. La que le sigue donde dice Teos es la capacidad de transportar. Pero se han ido reduciendo la cantidad de buques portacontenedores, porque han ido creciendo el tamaño de los buques. Y como también vimos en el video, las líneas navieras se han ido reduciendo. Este buque es actualmente el más grande que puede transportar contenedores. Tiene una eslora o un largo de 400 metros. Para hacernos una idea, es casi, casi cuatro estadios nacionales. La cancha de fútbol, no todo el estadio. Cuatro canchas de fútbol, es muy grande. Y de ancho tiene 58 metros. Puede transportar 21 mil 400 aproximadamente contenedores, no contenedores, Teos. Entendemos Teos, que es un contenedor equivalente a 20 pies, ¿no? Y las líneas navieras se han ido también reestructurando. Acá tienen el dato de, este es último dato de hace una semana aproximadamente, cómo se está moviendo el porcentaje de participación de las líneas navieras en el mundo. La mayoría de las líneas navieras que ustedes ven en la pantalla, vienen al Callao. Algunas van a Paita, otras también van a Matarani, ¿no? Para mencionar las primeras cinco, tenemos a MERS con 17.7%, le sigue a MCC, en tercer puesto está COSCO, en el cuarto CMA, y en el quinto puesto está JAPACLOID. Algo interesante en la gráfica es que el celeste AWOL, el que está más para la derecha, indica cuántos buques están en construcción o están por ordenar. ¿No? Lo que quiere decir, por ejemplo, si vamos a Evergreen en el puesto 7, que con la cantidad de buques que ha mandado a construir, pronto va a ser la número 6 y se va a codear con JAPACLOID, que es la número 5. Si vemos a JAPACLOID, JAPACLOID no tiene ningún buque en orden. ¿No? Se dice que con el tiempo este mercado se va a seguir reestructurando y las que están en el puesto 5 hacia abajo podrían seguir uniéndose. ¿No? Ahora, dentro de la industria naviera, por un tema de costos, se arman las alianzas. Ustedes lo deben saber porque a veces embarcan un producto o un contenedor con un vele de una línea naviera X, pero están utilizando el buque de otra línea naviera. Es porque trabajan en consorcios o en servicios conjuntos, ¿no? Estas son las tres principales alianzas o consorcios a nivel mundial, que es The Alliance, el 2M y el Ocean Alliance, que básicamente comparten servicios. La mayoría de ellos, que los tenemos en Callao, trabajan en DP World y en APMT, dependiendo del servicio y cuál sea el destino de la mercadería. Al final, el 70% de la flota está operada solo por 10 líneas navieras. ¿No? Y repito, esto creo que va a seguir continuando en el tiempo. Ahora, no es menos importante el tema de los puertos, porque pueden seguir creciendo los buques, podemos seguir teniendo incrementos de volumen de carga, pero los puertos juegan una parte importante en el movimiento de mercaderías, pues ese es el eslabón entre los centros de producción, carretera y el transporte marítimo, ¿no? Bueno, si vemos Callao está en el puesto número 6, esta es información del año 2017 de la UCTAD, y hemos movilizado 2.2 millones aproximadamente de TEUS. El puesto número 1 se lo lleva Colón, que está en Panamá, ¿no? Cartagena también moviliza una buena cantidad de contenedores, que está en Colombia. La sumatoria de Valparaíso y San Antonio más o menos va por lo que estamos viviendo nosotros en Callao, ¿no? ¿Por qué he mencionado los puertos? Porque también existe un índice de conectividad de las líneas regulares. Este índice de conectividad lo desarrolla también la UNTAD y básicamente te dice cuántas rutas básicamente atienden las líneas navieras a un específico puerto. Y lo interesante es que hemos mejorado. Colombia tiene el primer puesto, digamos, el exportador tiene la posibilidad de encontrar la ruta que necesita en el tiempo de tránsito más corto posible, y Perú está en el segundo lugar. Yo creo que esto ha sido importante por las últimas, no tan últimas, pero sí las mejoras que hemos hecho en infraestructura portuaria, ¿no? Aún falta mucho por hacer, pero creo que hemos avanzado. Ojalá que se pueda ver esto. Lo primero era Sudamérica, pero también les traje el número del mundo más o menos para ver dónde estamos. China, Singapur y Corea son los tres países que tienen la mejor conectividad en el mundo. Están en la parte de arriba. Y si vamos un poco más abajo a Asia, Panamá está en el primer puesto, Colombia en el segundo, lo mencionaba en la diapositiva, México en el tercero, Perú en el cuarto y quinto está Chile. Entonces yo creo que este es un dato, esto es una consecuencia del incremento del volumen de mercadería, la mejor en infraestructura portuaria, porque recuerden que antes, hace 2012, sí, antes del 2012, nuestros puertos solo tenían, en el Callao, que era el más importante, solo tenía 11.5 metros de profundidad en el Muelle 5. Y eso era con marea alta. Teníamos que esperar que suba la marea para poder seguir embarcando y luego que pueda salir a navegar el buque. Ahora tenemos 16 metros. Y eso es súper importante, porque podemos ponerle más tonelaje al buque y podemos aprovechar las economías de escala. Lo que ocurría antes es que los buques grandes no podían pasar por Callao y simplemente se iban de frente. Pero ahora como tenemos 16 metros, estos grandes buques sí pueden venir al Callao. Y otro tema también importante que quería comentar sobre la industria en realidad marítima asociada a la exportación o al impacto, es lo que también han conversado mis compañeros. El tema de la digitalización es, yo creo que ya está en, el tema ya está en todos nosotros. Este ejemplo de aquí es, ¿cómo ha impactado la industria a la operación portuaria? Es que ahora las terminales portuarias usualmente ya no tienen personas controlando el número del contenedor o viendo el daño del contenedor. Básicamente es una cámara que identifica el número del contenedor, le toma, hace un análisis general del contenedor, hasta podría tomar el número de precinto y automáticamente asociarlo al sistema y reportar directamente la hora de ingreso o el peso al exportador o al centro de control de la terminal portuaria. Y esto básicamente es digitalización. Claro, debe existir una base de datos en la cual uno pueda acceder o pueda compartir la información. Siempre tenemos los temas de los daños a los contenedores, no sé si todos están con un contenedor completo trabajando, pero siempre existen observaciones sobre las condiciones de los contenedores y además estos podrían influenciar en la calidad del producto. Otro ejemplo que les traje es el internet de las cosas. MERS hace ya aproximadamente unos ocho meses sacó un sistema para que el contenedor refrigerado y su temperatura pueda ser controlado directamente o observado directamente por el embarcador, además de que ellos también lo puedan controlar. cómo es el tablero de temperatura, que usualmente para lo regular es que cuando uno quiere conocer la temperatura de un contenedor refrigerado, se conecta la computadora al cerebro del equipo y uno hace un download de la información y le salen todas las temperaturas de todos los rangos desde que ese contenedor se embarcó. Y eso es importante porque cuando hay cambios de temperatura el producto podría dañarse. En este caso lo que está ofreciendo MERS es tienes la información en línea y además de ello la empresa también puede controlar directamente en un centro de control en tierra cómo está comportándose la temperatura de ese contenedor. Y digo que es importante porque un contenedor de Blueberry si se te mal logra que se embarcamos en Estados Unidos cuesta no menos de 350 mil dólares. no es poca cosa, además del impacto económico que puede generar al exportador. Entonces son estos cambios que de repente no los vemos el día a día pero sí están impactando a la industria. Y otro también tema interesante es que a más avancemos en digitalización vamos a tener más ataques de hackers a nuestra organización. No sé si ustedes han hecho un análisis de riesgo con relación a los riesgos cibernéticos en sus organizaciones pero yo no pude sacar contenedores por siete días cuando le hicieron el ataque a MERS el año pasado. Se cayó todo el sistema. Era manual la búsqueda de los contenedores en el patio. Las balanzas no funcionaban. No podían recibir mail. Se crearon casillas de Google para poder trabajar. Gratuitas, me refiero. Entonces, como que se convierte en un caos. Y no solo fue un caso de callao. Todas las terminales portuarias del mundo de MERS se cayeron. Entonces, no podían generar bookings. No podían entrar a la página web. Mientras más avancemos al tema digital nacerán otros riesgos. Y hace poco, en julio fue, a Costco también sufrió un ataque en Estados Unidos y se le cayó el sistema. Entonces, es algo que yo creo que hay que observar. Esta noticia también la comunicó Eduardo sobre el blockchain. Existen MERS e IBM trabajando en el blockchain en una propia cadena, propia entre comillas, en realidad es compartida, donde cada uno puede depositar información y cada uno puede jalar información. Pero todavía no se define muy bien en la industria naviera cómo se va a liderar ese tema. La iniciativa de SMA, Costco, Evergreen, también están trabajando en el blockchain y además con las terminales portuarias. En realidad esto va a funcionar cuando todos podamos compartir información de manera segura. Y para terminar haciendo un resumen de ideas, los tratados de libre comercio buscan consolidar los mercados para poder desarrollar nuestra oferta exportable. Es un trabajo yo creo que del Estado súper importante. El transporte marítimo en sí no sería muy útil si no tenemos la carga, pero sin duda si la tenemos, es la columna vertebral de la economía mundial. Las fusiones y adquisiciones van a seguir continuando. Aún no hay ninguna novedad a la vista, pero casi siempre en la industria marítima hay más oferta de bodega que demanda de bodega. y es usual en los últimos tiempos que para reducir esa oferta de bodega las líneas se unan, se junten o se fusionen. El tema del puerto y la línea naviera. Yo creo que ahí también van a continuar las asociaciones, lo hemos visto en el blockchain también en la pantalla anterior, cómo las terminales portuarias deben colaborar directamente con las navieras. Ahora, en realidad las navieras también son propietarias de las terminales portuarias. Está el caso de APM, que es parte de una empresa de Maersk. Y en el futuro aparentemente no solo el flete y la bodega va a determinar el éxito de las navieras. El tema de la tecnología, de cómo se adecúan a las nuevas tecnologías, va a ser cada vez más importante. En el video también se mencionó que algunos gobiernos u organizaciones se quejaban sobre la contaminación que producían los buques. En realidad la OMI ya sacó una nueva resolución donde la cantidad de contaminante del petróleo se debe reducir a cierta fecha. Esa información está pública en internet. Entonces, yo creo que el tema de reducir la huella del carbono también va a ser un tema muy importante en la industria marítima, no solo en general como lo estamos observando. Eso era básicamente lo que yo les traía para el día de hoy. Igual ahí estaba mi correo electrónico y yo creo que estos datos, que son interesantes, luego los podría compartir Juan Carlos. Muchas gracias. Agradecemos a Francisco González, es un gran expositor, conoce mucho la parte marítima y conoce la parte de depósitos temporales. Muchas cosas no las, digamos, no las manejamos en el comercio exterior, pero es muy importante conocer las nuevas tendencias que van, tanto las líneas como los operadores logísticos a nivel internacional. Como último punto, nos va a explicar el señor Denker Augusto Campuzano. Él es sugerente de técnica habanera en Augusto a soluciones logísticas. Él nos va a explicar la nueva tendencia que vienen a ser los agentes de habanas y sus perspectivas en la parte operativa de comercio exterior. Ya con lo que nos dijo Andrés, un poco que estamos asustados. Los que hemos sido agentes de habanas, ¿a qué vamos a seguir en el trabajo? Digamos, los que hemos sido agentes de habanas y tenemos nuestro título, todavía queremos seguir trabajando ahí. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos dice Denker en este punto. Gracias. 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 romper ahora si ya buenas tardes ya casi casi el mediodía voy a tratar de ser breve primero quiero agradecer a PROMPERU esta oportunidad para poder conversar sobre lo que son los agentes de aduana y además que se viene a futuro respecto a los agentes de aduana en realidad los agentes de aduana son en diversos países tienen connotaciones muy diferentes que vamos a ver más adelante es hablar sobre el profesional agente de aduana y es hablar sobre la empresa agencia de aduana que en realidad son temas muy diferentes pero que en el servicio en la ejecución del servicio se van a juntar y va a depender de la legislación que se da en cada país fíjense la OMC desde el año más o menos 2014 en la que hubo la última reunión de ministros puso dentro de su plan de trabajo que entendía que los agentes de aduana constituían un sobrecosta en la cadena en la cadena logística en la cadena de comercio y muchos países de acuerdo a las recomendaciones que dio la OMC en su momento fueron adecuando su normativa en el siguiente sentido en la no exigencia para que un importador o un exportador se viera obligado a utilizar un agente de aduana para poder hacer sus trámites propios de comercio internacional la experiencia a raíz de estos cambios normativos cercanos por ejemplo como el mexicano que cambió su legislación en Europa ha sido que las empresas han seguido utilizando los agentes de aduana por una razón muy simple las empresas y lo que te dicta el negocio es dedicarte a lo que mejor sabes tu core business ¿cierto? cuando uno se dedica a comprar y a vender a producir tú te dedicas a potencializar en lo que mejor eres y el tema aduanero al menos en Perú y en otros países resulta ser muy técnico y sujeto a muchas sanciones ¿no? en el caso de Perú que vamos a ver los agentes de aduana están sujetos a muchas sanciones por lo tanto cuando uno suma la balanza en ver si necesita abrir un área de aduanas dentro de la empresa para que se encargue de las declaraciones aduaneras a veces la decisión es ¿para qué? si existe una estructura de hecho debo comentar que en Perú la norma ya permite que los importadores puedan hacer sus trámites directamente un caso muy sonado es Rexol por ejemplo Rexol hace directamente sus importaciones y tiene su área dedicada al tema de aduanas ¿por qué? es una empresa que está dedicada a la importación de combustibles de aceites por ahí de algunos repuestos que en la suma y resta por los millones que trae sumado a lo que paga un agente aduana pues es más competitivo tener un área de ese tipo pero eso no sucede con todas las empresas entonces el tema de que un agente de aduana como institución puede desaparecer al menos estamos todavía un poco muy lejano no digo que en algún momento no se pueda dar de repente sí el comercio va avanzando muy rápido y principalmente guiado en el tema tecnológico dicho eso la pregunta que siempre se hace ¿qué es un agente de aduana? ¿es un profesional? ¿es una empresa? ¿no? o sea hay dos sentidos justamente cuando me hacían la presentación sí pues en Perú existen 1.100 profesionales agentes de aduana ¿qué quiere decir? profesionales adicional a su carrera tienen un título que ha sido otorgado por la administración aduanera como agentes de aduana pero por otro lado ustedes conocerán que existen empresas llamadas agencias agencias de aduana muy bien fíjate qué dice el entorno o sea cómo es en Chile cómo es en México cómo es en Colombia para más o menos situarnos en Chile el Estado chileno le da la licencia a una persona que obtiene el título de agente de aduana y esa persona que obtiene el título de agente de aduana es la que está facultado para poner una empresa y brindar el servicio a tercero de agencia de aduana es como el tema del notario ¿no? el título de notario le da una persona y esa persona pone la notaría y él tiene la representación de esa notaría si esa persona lo pierde o fallece entonces esa notaría no puede seguir funcionando porque necesita a alguien que lo respalde ¿no? porque el título es a la persona lo mismo sucede en Chile en México se dice esto es lo que dice su norma dice la persona física autorizada por el servicio de administración tributaria el SAT mediante una patente para promover por cuenta ajena el despacho ¿ok? Colombia ya da una connotación diferente Colombia dice y se asemeja más al del Perú dice son personas jurídicas es decir ¿habla de qué? de empresas yo doy la autorización a una empresa que es una persona jurídica y esta empresa con la autorización que yo le entrego pues va a poder servicios a terceros ¿ok? fíjate entonces ¿cómo se ve la figura de agente de adobana a nivel mundial? es muy variada depende la legislación esta puede ser otorgada directamente a una persona o ser otorgada a una persona jurídica en Perú la ley que todavía está vigente de hecho hay una modificación a 1433 que ha modificado el 70% de la ley general de adobana pero no está vigente solamente algunos artículos han entrado y tendremos que esperar hasta el 31 de diciembre de 2019 ¿qué dice hoy la ley? dice que los agentes de adobana son personas naturales o jurídicas autorizadas por la SUNAC para prestar servicios a terceros entonces ¿cómo funciona un agente de adobana? porque además el reglamento de la ley general de adobana dice que la gente de adobana cumple la función de auxiliar de la función pública un tema muy discutido porque definir dentro de las leyes administrativas qué es un auxiliar de la función pública no está claro solamente existe el término funcionario pero qué es un auxiliar de la función pública no está muy claro sin embargo lo que se busca es que la adobana ha delegado sus funciones propias a terceros privados para que ellos ejerzan esa función al ejercer esa función están cumpliendo una función auxiliar ¿no? por lo tanto vamos a ver que la gente de adobana va a estar inmerso en dos situaciones por un lado tiene que seguir el lineamiento que aduanas da porque es un auxiliar de la función pública pero por otro lado es una empresa privada con clientes por lo cual está obligado a dar un servicio que va a ser juzgado por su cliente ¿de acuerdo? en esa ejecución del servicio y en esa ejecución de la obligación que tiene con su NAC el agente de aduana se vuelve un gestor mira su función inicial es hacer el trámite de aduana es decir numerar tu declaración aduanera transmitirla entregarte lo que se conoce como el levante aduanero sin embargo para poder ejercer toda esa parte de administrativa se vuelve un gestor ¿y por qué se vuelve un gestor? y no solo un gestor en el tema relacionado al trámite aduanero sino en realidad gestor en la cadena logística porque él va a hacer el nexo él va a fungir de ese coordinador del cliente ¿para qué? para interactuar él va a interactuar es decir el cliente le entrega sus documentos y el agente de aduana comienza a interactuar ¿con quién? con el mismo cliente ¿con quién? con la aduana con las compañías de transporte hablaban los expositores anteriores por ejemplo el tema de visto bueno el cliente no va y saca el visto bueno el visto bueno lo sacan a través del agente de aduana y por ejemplo ¿qué sucede si un cliente no paga el visto bueno o no le paga un almacén un almacenaje en la cual el agente de aduana pidió servicio fíjate cómo funciona el tema lo sancionas al agente de aduana es decir no es el agente de aduana quien incumple pero él lo sanciona entonces se vuelve un gestor y además se vuelve un tamiz para el cliente frente a ciertas situaciones entonces él va a coordinar también con los almacenes va a coordinar con los ministerios bueno hoy tenemos la BUSE ¿para qué? para sacarle los permisos las autorizaciones muchas veces no lo saca directamente del cliente sino que se lo delega a su agente de aduana entonces el agente de aduana va asumiendo nuevos roles que no son los únicos contemplados en la normativa sino que son roles que va asumiendo a necesidad del cliente porque nuevamente repito el principio cuando uno tiene la vista del negocio la prioridad es enfocarte en lo que mejor eres si tú fabricas tu enfoque y tu desgaste físico e inversión está en producir mejor y lo que se dan en la logística hoy es el outsourcing ¿cierto? comenzar a delegar a terceros y el agente de aduana durante este tiempo fue acumulando funciones que no son propias a lo que dice la norma sino funciones que sus clientes le fueron delegando como parte de la cadena logística y hemos tenido dos momentos voy a comenzar hablando sobre el momento que hoy está terminando donde tienes un importador o un exportador que comienza a contratar los servicios de cada uno de los que forman parte de la cadena es decir contrata el transportista local contrata o bueno hace su negociación con el comprador extranjero contrata al agente de aduana contrata la línea naviera para el flete contrata al almacén etcétera tenemos primero un importador exportador que comienza a hacer contratos con diferentes operadores con diferentes empresas que son parte de la cadena entre ellos el agente de aduana ya está él maneja el contrato él maneja la negociación él maneja el precio eso es algo que todavía existe sí es algo que va a llegar en un momento a la conducidad sí y eso vamos a hablar más adelante el por qué para poder cumplir el agente de aduana el rol que hoy tiene fíjate primero tiene que ser una empresa especializada en gestión aduanera pero no solamente en eso sino que para poder brindar su servicio y ser competitivamente bueno en el mercado tiene que saber de gestión de comercio internacional y además tiene que saber de logística internacional porque los clientes vienen y te dicen mira fíjate estoy haciendo una compra quiero traer una máquina de tanto valor de tanto peso y no sé si lo debo comprar en S-Work si lo puedo comprar en SIF si lo debo comprar en DDP en DAT etcétera porque no quiero correr el riesgo fíjate yo esta máquina como se ha mandado construir como exclusividad yo no quiero correr el riesgo de que pase algo en la cadena y yo pierda plata de qué manera me cubro de tal forma que el proveedor asuma la mayor parte de la responsabilidad que en la cadena ya está no estamos hablando de un tema de habanero estamos hablando primero cómo vamos a tramitar esta distribución física internacional y parte de la negociación ¿no? pero también te pueden decir mira esta carga de 200 toneladas la estamos llevando a Tisur en el sur está en Moyendo en Matarani y el flete por el cual yo he comprado es este muchas veces compramos un flete y no sabemos si incluye la descarga o no o si la descarga lo va a hacer la nave o si tú vas a tener que contratar una grúa para que haga la descarga desde tierra entonces hay un tema de asesoramiento ¿no? que si hoy el agente de Habana no lo conoce el cliente voltea inmediatamente a otro lado entonces hoy el poder de asesoramiento es muy importante no estamos hablando solo del numerador de Adán sino que va más allá de la numeración de Adán asesorarme de lo que yo estoy haciendo es correcto y este asesoramiento además va a llegar después que tú numeres ¿por qué? porque aduanas te puede fiscalizar ¿cierto? mira lo que pasa acá aduanas cuando hace una fiscalización para ver si vas a pagar más tributos porque de repente hubo una mala declaración de valor o lo que fuera va a recurrir a dos entes al cliente y al agente de Habana no al comisionista no al operador que está en el medio no cliente agente de Habana y si el cliente y el agente de Habana no se conocen no han interactuado han trabajado con un tercero pero nunca han conversado ni han diagnosticado cómo realmente esa operación que tiene el cliente pues en esta fase se vuelve muy crítica ¿no? porque ¿cómo me defiendo? ¿cómo sé si la declaración estuvo bien o estuvo mal? ¿cómo sé si realmente yo entregué la información correcta o no? y es un tema crítico porque tú ya vendiste tú ya has costeado es decir lo que te salga de aquí a dos a tres años no lo puedes de alguna manera ponerlo en el costo de a quien le vendiste porque eso ya se cerró entra como un gasto ¿cierto? ¿pero qué más debe tener entonces el agente de Habana? pues tiene que tener colaboradores que tengan el conocimiento suficiente para asumir estos roles es decir con quien tú te comuniques quien está al lado del teléfono tenga la capacidad de poderte asesorar de poderte decir qué hacer de poderte decir mira esto viene de esta manera y lo segundo y lo tercero importante ahora es la infraestructura y el tema tecnológico la tecnología hoy no va a ser un plus la tecnología no va a ser tu diferenciador hoy la tecnología la tienes o no estás en el mercado por ejemplo hablaban del decreto legislativo 1433 que son los cambios normativos a la ley generadora esa esa modificación dice que los llamados operadores de comercio exterior los SOCE para poder funcionar entre las formas que lo van a calificar debe tener plataformas que permitan la interacción con el importador y el importador pueda saber en tiempo real dónde está su carga o su trámite ya no es un plus te lo está exigiendo la norma si tú quieres continuar por lo tanto el tema tecnológico como lo han venido explicando es muy importante es decir vamos a tener o lo que busca esta ley esta modificación es tener operadores más competitivos ¿sí? que el importador pueda elegir y que de alguna manera los operadores algo uniforme tengan y un mínimo de servicio puedan brindar ¿sí? lo que se queja en la mayor cantidad de importadores es el tema de información hoy la información es relevante es decir ¿quién no está en su smartphone viendo qué está pasando? ¿no? twitter, facebook, etcétera entonces si yo soy el encargado de importación a mí me gustaría que al entrar a mi celular pudiera tener un app ¿no? que me pueda decir a mí en qué está mi carga por ejemplo la USA tiene un app ¿no? y en su app tú puedes saber en qué está tu carga pero esto ya no va a ser la ventaja si como USA queremos diferenciarnos esto ya no va a ser la diferenciación tengo que darte algo más algo diferente algo novedoso pero fíjate para que la gente de la aduana pueda cumplir su rol a nivel normativo ¿qué exige hoy la aduana? la aduana de todos los colaboradores que tiene un agente de aduana calificados al auxiliar de despacho que es el que está en campo que es el que hace el organizamiento físico que está día a día le llaman despachador en el término coloquial y por otro lado tenemos al representante legal fíjate el auxiliar de despacho es una persona que estudia y ha llevado cierta cantidad de horas ciertos cursos que la aduana exige que tenga pero no basta con tener el curso de auxiliar de despacho para decir ya voy a trabajar sino que esta persona tiene que dar un examen en la SUNAT si la aprueba podrá tener su código y podrá ejercer si no la aprueba podrá tener su cartón pero no podrá despachar entonces digamos que la aduana puso ahí un mínimo de exigencia ¿qué pasa hoy con los representantes legales que se van a llamar ahora representantes aduaneros? acá ha habido un cambio a mi entender muy importante hoy no todos los operadores de comercio exterior requieren de un representante aduanero que a su vez tenga ciertas validaciones de conocimiento de comercio solamente los agentes de aduana por ejemplo si tienen que tener un representante legal que además cuente con el título de agente de aduana si si no tiene el título de agente de aduana no puede ser representante legal o representante aduanero pero no todos los operadores que hoy participan de la cadena tienen esa obligación con este cambio de la 1433 un poco que el piso se va emparejando ¿no? ¿por qué? porque hoy esta ley exige que todos los operadores de comercio exterior tengan un representante aduanero pero que va a tener esta condicionalidad es decir que tenga conocimiento y además se va a agregar algo más este representante aduanero va a tener que revalidar su condición anualmente o cada tres años dependiendo en el operador que se encuentre si es un operador que está bien calificado será cada tres años si es un operador que está en la tabla mínima de calificación entonces tendrá que ser cada año ¿y qué pasa si no aprueba? no puede representar y ahora los operadores van a estar obligados de tener un representante exclusivo como parte de las condiciones entonces fíjate esos son parte de los cambios en el mercado que va a haber hay 1.300 agentes de aduana profesionales agentes de aduanas hay más o menos registrados 780 agencias de carga tenemos un buen número de almacenes depósitos temporales y tenemos más o menos 350 agencias de aduana si tú sumas no te llegan los 1.300 va a faltar y si sumas que estamos hablando de 1.300 desde la primera promoción es decir muchos de ellos ya no se encuentran ejerciendo pues vamos a ver cómo funciona para el 2019 ¿no? se ha se ha trascendido que vienen nuevamente los cursos de agente de aduana ¿sí? a partir del próximo año que va a ser dictado por las universidades es decir ya la aduana no lo va a dictar lo va a dictar las universidades ¿y qué va a pasar? una vez que estudies vas a ir al examen a la SUNAT igual que al auxiliar despacho o sea pruebas entonces vas a poder ejercer si no pruebas tendrás tu cartón pero no podrás ejercer ¿no? tendrás tu cartón de estudio pero ahí no más entonces son cambios interesantes que se vienen porque lo que determinó el estudio que hizo la SUNAT es que de alguna manera aduana se había avanzado mucho en el tema de capacitaciones y ahí le doy toda la razón a lo que mencionó Eduardo Bueno aduana se ha capacitado el especialista es una persona que tiene maestría tiene doctorado tiene estudio tiene experiencia y cuando va al campo a quien tiene al frente es una persona que probablemente tiene estudios técnicos o ha estudiado ocho meses la carrera auxiliar de despacho entonces como que hay una brecha muy diferenciada ¿no? y lo que se busca es que todo el mercado en realidad se capacite porque la única forma de poder brindar un mejor servicio y relevar la capacidad de nuestro comercio es con la capacitación y en ese sentido bienvenido lo que hacen algunos gremios en capacitar ¿no? porque mucha capacitación viene de la experiencia también que no es lo que aprendes en el aula sino es lo que es el día a día bien entonces estos cambios van a significar ahora que aduanas va a supervisar el proceso de acreditación no a dar las charlas no a dar las clases sino la acreditación tú tendrás que venir con un cartón de una universidad que probablemente tenga que estar inscrita a la SUNAC validada ¿no? cumplir una currícula cumplir una nota cumplir unas horas determinados cursos y con eso presentarte a dar tu examen a la SUNAC ¿será mensual? ¿será bimensual? ¿será semestral? no lo sabemos la aduana lo tiene que determinar entonces imagínate si es semestral yo ya acabé jalo el primer examen me tengo que esperar seis meses ¿y qué pasa si jalo tres veces? ¿podré seguir dando examen o me penalizarán y tendré que esperar un año o dos años? eso tampoco lo sabemos el tema se viene interesante y se viene fuerte entonces ¿cuál es el rol que tiene la gente de aduana? habíamos dicho primero más allá de la función aduanera frente a aduanas que cumple su rol es de ser enlace ¿enlace qué? en las etapas que se da en la logística que se da en la institución física internacional hoy el agente de aduana por ejemplo puede suplir las áreas de comercio de las empresas a través de los servicios in-house muchas empresas han dejado de tener área de comercio ¿y qué han hecho? tu agente de aduana ponme ponme la gente ¿por qué? porque ya conoces y te voy dando y aumentando la cadena de mi logística ¿de acuerdo? fíjate entonces el rol decir que hoy el agente de aduana su función solamente es hacer una declaración de manera eso ya no es hoy ya no es hoy el agente de aduana está digamos se ha inquistado de alguna manera en la cadena del cliente y conocerán seguramente muchas empresas que piden el in-house ¿no? o sea dame un in-house ¿y ese in-house de qué se encarga? fíjate coordina el envío de la carga coordina con los proveedores administra órdenes de compra eso va más allá de ser una agencia aduana y entonces te vas metiendo un poco más en la cadena y vuelve a hacer la pregunta entonces ¿va a desaparecer la agencia aduana? no como todo lo que sucede solo se transforma entonces los nuevos cambios lo que va a llevar es a la transformación que hoy ya se da además cumple un rol dentro de la pretexta aduanera hoy ese es su corazón es su fuerte es decir hacer un despacho correcto asesorarte para que hagas una destinación aduanera correcta cubrirte frente a aduanas es decir asesorarte de tal manera que no tengas problemas es el corazón de la agencia aduana y es lo que la aduana le ha delegado yo no puedo asesorar a todos para eso te contratan como una empresa especializada para que tú brindes asesoramiento indiques que debe declarar que debe pagar como lo debe hacer ese es el corazón de la agencia aduana sin embargo como voy mencionando sus funciones han ido de alguna manera trepando y aumentándose ¿no? ¿por qué? por necesidad ¿de quién? del cliente y eso se va a seguir se va a seguir dando ¿no? y entonces ¿cuáles son las obligaciones que tiene la agencia aduana? desde mi punto de vista tres obligaciones la legal frente a la aduana ¿sí? la legal frente a la aduana porque estoy sujeto a pago de sanciones porque mis representantes legales pueden pasar procesos judiciales o pasar por fiscalía si de pronto encuentran droga en una carga o de pronto pueden demostrar que la gente de aduana ha estado de alguna manera asociado con el importador para hacer defraudación de renta ¿no? crear facturas comerciales bajar los valores etcétera entonces ¿tiene una responsabilidad legal? sí frente a aduana y esta responsabilidad legal es incluso con sanción penal ¿no? y por otro lado pecunaria ¿tengo una obligación comercial? la tengo porque el que me contrata espera un servicio de mi parte y espera una expectativa de ese servicio y hay una limitación a ese servicio no es decir te pueden dar un servicio básico te pueden aumentar ese servicio básico con algo adicional es un acuerdo de partes un acuerdo de voluntades si tú quieres yo te vendo el flete si tú quieres yo te pongo el transporte local si tú quieres te pongo el in-house si quieres te administro las órdenes de compra es decir no hay una limitación es un acuerdo de partes y por ejemplo los agentes de aduana o los almacenes por ejemplo sacaron sus paquetes logísticos también y que asociaron todos los trámites de puerto más incluso en algunos casos la distribución porque es parte de lo que se da en el comercio internacional las empresas se van adaptando y luego la tercera responsabilidad que le he puesto a terceros y por qué pongo terceros ya les dije fíjate cuando tú sacas un visto bueno y esta empresa el importador no pagó una sobreestadía ¿a quién crees que le cobran? ¿a? ¿al importador? también ¿no? pero a quien bloquean el servicio es a la gente de aduana y la gente de aduana tiene otros clientes entonces hay una presión ¿no? hay una presión que de mi punto de vista es desigual porque no puede sancionar una empresa por el servicio que contrató otro es decir el agente de aduana no contrata el flete lo contrata el importador y a quien deberías cobrarle y bloquearle es el importador además que tiene su carga y no a la gente de aduana pero son las desigualdades que existen en esta cadena del comercio en Perú entonces el agente de aduana se enfrenta a tres grandes responsabilidades la legal la comercial y la que tiene frente a terceros y hay digamos sanciones a las que va a estar sujeto sanciones pecunarias de todas ellas yo desde mi punto de vista y eso es personal punto personal de Echner Campuzano creo que las sanciones deben estar orientadas a ser correctivas es decir a que existe una corrección pero estas sanciones no pueden estar orientadas a desaparecer empresas es decir el rol principal que tiene el Estado es justamente mantener las empresas porque las empresas dan trabajo ¿cierto? y el trabajo genera la cadena de la economía pero ¿qué sucede si a una empresa mediana le pones una sanción de 3 millones de dólares? ¿la estás destinando a qué? a desaparecer ¿no? entonces hay sanciones como el tema de la partida arancelaria que es el doble de los tributos dejados de pagar que podrían llegar a esos niveles y hay empresas que probablemente tienen la espalda financiera para pagarla pero hay otras que no ¿y qué pasa con esa empresa? desaparece porque por más que le embarguen ni siquiera embargándolo podrá pagar entonces hay temas que revisar en el tema de sanciones sí hay que revisarlas ¿deben existir? deben existir pero no pueden ser confiscatorias o sea no pueden estar destinadas simplemente a pensar en la recaudación sino que tienen que estar pensadas en la corrección en la corrección y tiene que estar pensada en que tienen que ser pues sanciones que estén en el marco de la realidad finalmente los nuevos retos que se vienen o que se nos vienen como agentes de aduana estamos en la área digital y hoy todos ya hablan de la área digital hace 5 años hablar de la área digital era algo que todavía muchas empresas no la compraba ya existían sí ya existía la área digital está desde que están los celulares el tema de la comunicación ha avanzado ¿no? pero no muchas empresas se interesaron en el tema digital hoy la empresa que quiere vivir no puede dejar de pensar en el tema digital porque el mercado se lo va a comer y frente a esto los agentes de aduana y los operadores tienen que adaptarse y yo creo que este cambio del decreto legislativo 1433 ha sido un impulso o de pronto han aventado muchos operadores al vacío y tienes que aprender a volar antes que te estrelles en el piso ¿no? o vuelas o aprendes en la caída o te vas a estrellar y una vez que te estrelles ya es complicado levantarte por eso que la ley va a entrar en vigencia todavía el 31 de diciembre 2019 ¿qué te ha hecho la aduana? tienes todo un año ¿no? para que te adecúes todo un año eso significa que hay que invertir entonces ¿cuántos estarán dispuestos a invertir? no todas las soluciones tecnológicas son baratas o económicas hay soluciones tecnológicas que son un poco caras pero finalmente tú tienes que pensar que esto tiene que darse en poder brindar un mejor servicio al importador exportador que se ve reflejado en el despacho aduanero y en esto la aduana nos ha ganado y es algo que no podemos dejar de dar tú entras a las plataformas de SUNAP el app la página web y están súper actualizadas hoy cuando te fiscalizan no necesitan ir a tu oficina para fiscalizarte primero se hace un trabajo de gabinete tú no sabes y ya está siendo fiscalizado toda la información toda tu información se cruza porque como decía el superintendente ellos están trabajando con el blockchain ¿no? y ese blockchain permite cruzar la información entonces yo puedo saber cuántos cuántos contenedores ha ingresado a Contras y cuántas ha salido y de esos contenedores cuántos ya pasaron abandono legal ¿no? donde Contras me tiene que avisar pero yo ya sé lo que tiene y si yo le hago una fiscalización y reviso qué carga tiene podría saber si carga que sea desaparecido o perdido y obviamente sancionarlo puedo saber cuántos manifiestos ha transmitido un agente de carga en qué tiempo en qué plazo si lo ha hecho dentro del marco ¿no? normativo para sancionarlo ya lo sé igual en el agente de Habana yo sé si esa agente de Habana rápida de una fiscalización por ejemplo tiene sus DAN regularizadas eso es un click ahora para aduanas muchas empresas no están todavía en ese nivel entonces sí la aduana nos va a empujar a dar servicios eficientes y lo que corresponde es adaptarnos a esa eficiencia ¿no? agilizar las comunicaciones hoy tienes que tener tu página web y tu página web tiene que tener la capacidad de poder brindar información en línea para todos los OCE en línea es decir si tú eres mi cliente tienes que tener la capacidad de entrar revisar mi página web y saber en qué está tu carga si ya la numeré si ya se aforó si ya la retiré tienes que saber eso ya no porque es un servicio extra mío sino porque va a ser la exigencia es decir lo tienes o lo tienes ahora ¿qué diferente te puedo dar yo? de repente que bajes tu documentación ¿no? de repente que tengas fotografías de tu carga de repente que puedas ver a través de videos cómo va tu proceso no sé hoy los operadores tienen que comenzar a diversificar su oferta pero hay algo importante que no lo va a superar hoy la tecnología el conocimiento ¿cierto? entonces en la medida que tengas gente realmente capacitada y con conocimiento va a ser una ventaja que tengas el tema de asesorar porque hoy todavía la predictibilidad no te da el asesoramiento que necesitas seguramente en un futuro tal vez pero hoy no lo que nos proponen es la eliminación del papel ¿no? ya el papel en la aduana yo recuerdo que en el año 2000 estaba la frase aduanas sin papeles de salvo en el año 2000 yo recién salía a la universidad y ya estaba el desblogan de la aduana sin papeles han pasado 18 años y todavía conocemos el papel ¿no? sin embargo el año 2018 ha sido más duro porque la aduana a través de varios informes jurídicos ya ha dejado totalmente sentado que para el régimen de importación para el consumo por ejemplo ya no existe el formato ya no hay es decir el formato A el formato C que se envía al importador la carbonada verde que se entrega la carbonada celeste al almacén eso legalmente hoy no vale nada valor legal cero ¿por qué? porque lo que dice la norma y lo que dicen los informes legales es que la información es la que está en la página de aduanas de ahí bajas la información bueno hoy todavía hay unas conversaciones con los almacenes porque ya algunos no exigen la carbonada celeste otras todavía la siguen exigiendo pero el tema es que va a desaparecer y más allá que la aduana te dé fácil a eso no tendrás que adaptarte porque el mercado es selectivo ¿no? y mientras más agilidad le brindes al cliente y menos burocracia le des el mercado te va a seleccionar ¿de acuerdo? eso funciona así de simple entonces hoy hay una pugna con la eliminación pero va a eliminarse pues como lo es en muchos países porque lo que se busca es reducir tiempos y costos hoy las empresas ya no ganan mucho porcentaje se gana poco porcentaje y más por volumen por lo tanto necesitas reducir tiempos y costos y como lo dijo Andrés en su exposición inicial los costos logísticos en Perú son los más caros son los más altos transporte puerto almacenes agente de aduana y cuando hablo que son más altos no necesariamente es porque te cobran más sino que hay tiempos muertos mientras más tiempo tengo una carga que no la puedo vender me cuesta más ¿cierto? mientras menos pueda cumplir con mis contratos más penalidades asumo por lo tanto Perú tiene un compromiso de reducir tiempos y costos ¿y sabe por qué tiene ese compromiso? porque lo hemos firmado en el acuerdo de facilitación de comercio de la OMC en este tratado que entró en vigencia en el año 2017 Perú se ha comprometido a esto por lo tanto no hay reversa y por eso que esta ley que salió va a obligar a los superiores a adecuarse porque el Perú no se puede retratar tiene que cumplir el compromiso asumido entonces esto no va a tener regreso y esto pues va a obligar a nosotros los agentes de la Ogana nuevos servicios siempre hemos tenido esa facilidad para adaptarnos a los nuevos servicios información en línea servicio 24-7 ¿no? hoy el comercio apunta a tener servicio 24-7 es decir no parar ¿cómo va a ser eso? ¿quiénes serán los primeros que lo harán? porque eso va a llevar a reducir tiempos por ejemplo cuando hay tránsitos cortos donde Colombia Chile Ecuador no puedo esperarte hasta el lunes necesito que la haga sábado necesito que la haga domingo y esto como conclusión para terminar es lo que ya se viene dando hace muchos años y es a lo que vamos a ir hoy el importador y el exportador quiere dedicarse a hacer lo que mejor sabe y ahí nace una franja llamado operador logístico ¿quién es el operador logístico? vas a tener almacenes que se vuelven operadores logísticos vas a tener líneas navieras que se vuelven operadores logísticos agentes de aduana que se vuelven operadores logísticos ¿por qué? porque van a tener que integrar en su servicio la cadena es decir hoy el importador quiere dos cosas muy importantes primero que le digas cuánto le va a costar traer su carga no que le digas que el puerto cobra tanto el almacén no dime cuánto va a costar y quiere que uno solo le cobre no quiere interrelacionarse con varios uno ¿ok? y ese uno va a ser el gestor quien tú quieras que sea porque estas empresas se van a transformar entonces no debe extrañarles que vengan almacenes vendiéndote servicios de operadores que vengan agencias de carga vendiéndote servicios de operadores y que vengan agencias empresas conocidas como agencias aduanas pero que ya brinden servicio de operadores eso es a lo que vamos señores ¿esto se puede retroceder? no pero hay casos que a pesar de todo el avance tenemos que cambiar y acá yo decía que la aduana nos ha sacado ventaja porque todavía tenemos operadores que tienen que hacer inversiones para que el costo logístico no aumente tener un despachador un día entero para que seque un visto bueno a estas alturas en la que vimos el comercio internacional tecnológico es totalmente inaceptable y eso no tiene que ver con la aduana es decir muchas muchas importaciones pero la aduana tiene la aduana no tiene que ver con eso eso tiene que ver a quien contratas ¿no? entonces tenemos que cambiar aspectos sí la tendencia es al operador logístico también pero los privados tenemos que comenzar a hacer un trabajo muy fuerte porque el Estado ya nos tomó la delantera y en muchos sentidos en el BUSE la reñez digital es decir hoy el Estado invierte más en temas digitales que las propias empresas esa es una realidad entonces tenemos que comenzar a ponernos a caminar juntos para que no salgan normas que luego en la realidad terminamos con la fotografía ¿no? es decir ¿para qué tengo tanta norma de agilidad que lo demás si voy a terminar ahí? no tiene sentido eso es todo les agradezco la atención muchas gracias agradezco agradezco la participación de DENCAP nosotros ya con esto terminamos finalizado el seminario este seminario ha tenido bastantes integrantes agencia de hoanas agencia de carga el aspecto del depósito temporal líneas navieras el e-commerce los invitamos a un coffee final digamos salen en forma ordenada y les agradezco su participación en el presente evento muchas gracias gracias